Hola, bienvenidos a todos. Soy Adela Moreda, especialista de turismo en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es un placer estar aquí hoy para hablar de tecnología aplicada al turismo en el marco del programa Turismo Futuro, impulsado por el BID y financiado por el Fondo General de Cooperación Española en el Banco. Esta sesión va a ser en español, pero tenemos disponible interpretación simultánea en inglés. Para cambiar de idioma, por favor, seleccione el icono del mundo ubicado en la parte inferior de la pantalla. Además, podrán realizar preguntas a través del canal de chat, tanto en inglés como en español, cuando abramos la ronda de preguntas. Voy a cambiar al inglés para dar estas mismas instrucciones. Welcome, I'm Adela Moreda, turismo especialista en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es un placer estar aquí hoy para hablar de tecnología aplicada al turismo within the framework of the Future Tourism Program, promoted by the IDB and financed by the Spanish General Cooperation Fund at the Bank. This session will be in Spanish, but simultaneous interpretation in English is available. To change languages, please select the wall icon located at the bottom of the screen. In addition, you will be able to ask questions through the chat channel, both in English and Spanish once we have opened the round of questions. Esta sesión es la segunda que realizamos esta semana. El martes pasado hablamos del uso estratégico de la tecnología en las fases del viaje turístico y hoy hablaremos de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad de los destinos. Estos dos webinars se enmarcan, como acabo de decir, en el marco del programa Turismo Futuro del BID. Este programa del BID nace en el contexto complicado del COVID-19. A pesar de que la situación sanitaria está mejorando a pasos agigantados, la recuperación está siendo todavía desigual en función de países y destinos concretos. El sector todavía continúa asumiendo la incertidumbre debido a la persistencia de brotes, pero también a la inflación generalizada y a los problemas de suministro a nivel global. A esta crisis coyuntural se unen otros desafíos estructurales previos del sector en la región de América Latina y el Caribe relacionados con la necesidad de incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas turísticas de la región, con la necesidad de mejorar la distribución de los beneficios económicos del turismo entre los grupos más vulnerables de la sociedad, con la necesidad de fortalecer la sostenibilidad ambiental y el manejo climático del sector, que es de lo que vamos a hablar hoy, así como de reforzar la gobernanza turística regional que en general se caracteriza por bajos niveles de coordinación entre el sector público, privado y las comunidades locales. En este contexto la tecnología es un aliado fundamental para la resolución de estos desafíos y en este sentido el programa Turismo Futuro tiene dos objetivos principales. Primero, acelerar la transferencia de tecnologías hacia la resolución de desafíos sectoriales concretos y en segundo lugar estimular una coordinación en red del ecosistema turístico regional en torno al desarrollo tecnológico. El programa cuenta con diferentes tipos de actuaciones que combinan asistencia técnica, difusión de conocimiento y formación y es en este último apartado donde se encuadra el webinar de hoy. Hemos buscado a los aliados con mayor conocimiento de tecnología en el sector turístico a nivel mundial, entre los que se encuentra la empresa pública española Segitur, que cuenta con una muy dilatada experiencia en el impulso a la figura de destinos turísticos inteligentes y que conoce las mejores experiencias tecnológicas globales del sector. La sesión de hoy va a ser moderada por Segitur y se va a grabar en su totalidad. Podrán encontrar el vídeo en el sitio web del banco y en el canal YouTube de Segitur. Sin más dilación le doy la palabra a Víctor Vador Rey, que es el director de Relaciones Institucionales de Segitur, que va a moderar hoy esta sesión virtual. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por estar hoy con nosotros y espero que esta segunda sesión les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adela. Muchísimas gracias por toda la confianza que depositáis en Segitur para el desarrollo de vuestros proyectos estratégicos. Antes de empezar la sesión, querríamos simplemente daros unas breves recomendaciones de logística del propio webinar. Todos los micrófonos van a estar silenciados y a la finalización del webinar existirá la posibilidad de dirigir preguntas a los participantes. Podéis hacerlo a través del chat en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. Tenéis el icono de chat. Ahí podéis formular las preguntas para después a la finalización de las cinco intervenciones que van a seguir a continuación. Podremos leerlas. La sesión, como decía Adela, va a ser grabada y publicada después en la web del programa Turismo Futuro del BID. Estará esta sesión y estará la sesión del martes para el que tenga interés. Una sesión dedicada a todas las soluciones tecnológicas en torno al turismo. Y hoy estamos empezando a desarrollar la segunda de estas sesiones de conocimiento que estamos realizando desde Segitur enmarcadas dentro de este programa Turismo Futuro, donde se están analizando las principales tendencias de aplicación de la tecnología que desde Segitur estamos visualizando en el sector turístico. En esta segunda sesión vamos a tratar de revisar algunas de las soluciones tecnológicas que ayudan a los destinos y a las empresas del sector a impactar positivamente en la transformación sostenible de los mismos. Vamos a centrarnos en cómo aplicar tecnología a uno de los elementos más importantes del desarrollo del turismo, como es la sostenibilidad. Si bien en el anterior webinar estructuramos las soluciones en base al ciclo del turista, hoy las vamos a diseccionar en base a muchos de los retos que tiene la sostenibilidad del sector turístico. ¿Qué capacidades te da la inteligencia turística desplegando green smart offices? ¿Qué aplicaciones de economía circular se pueden implementar en un destino turístico? ¿Cómo se mide el impacto medioambiental de un destino mediante machine learning? ¿Cómo se mide la huella de carbono generada por los turistas en un destino? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial o el blockchain para ser un destino más sostenible? Sobre todas estas cuestiones tenemos cinco expertos hoy que van a contarnos a continuación unas breves exposiciones de en torno a 20 minutos para que lo tengáis estipulado, cuánto van a durar cada una de las intervenciones, cómo se están aplicando estas tecnologías para, como decía al principio, a la finalización de estas ponencias, establecer un turno de preguntas. Vamos a empezar con las exposiciones de la sesión. Vamos a arrancar con cómo aprovechar la inteligencia turística desplegando green smart offices. Contamos con nosotros en la sesión de hoy con Celia Romero, que es la CEO y fundadora de la empresa Inteligencia Turística. Es una empresa especializada en acompañamiento en la transformación de los destinos turísticos, adustinos turísticos inteligentes, con gran conocimiento en la implantación de soluciones de smart office y sistemas integrales de gestión. Celia, CEO de la palabra, por favor. Muchísimas gracias en primer lugar. Gracias a Albit y a Segitur por contar nuevamente conmigo para una sección de trabajo como es la de hoy. Y sin más voy a empezar con mi presentación. En primer lugar, mi presentación la he estructurado en cuatro puntos del orden, que sería una gobernanza inteligente y sostenible, que es la smart office de TI. Cómo se puede gestionar esas smart offices a través de un software de gestión y seguimiento de los destinos turísticos inteligentes. Y dos casos de éxitos en los que estamos muy íntimamente relacionados. Uno es venidor, porque nosotros implementamos tanto el sistema de inteligencia turística como el llevarles a ser el primer destino certificado del mundo. Y por otro lado, Canarias. Nosotros trabajamos en un multidestino de las Islas Canarias con 12 destinos a la vez, con ese sistema de inteligencia turística y a la vez trabajando en el eje de sostenibilidad. En mi intervención, creo que es muy importante definir esa gobernanza inteligente y sostenible, porque al final los responsables del consorcio, de la corporación, el ente gestor, debe trabajar paralelamente en cinco ejes estratégicos, como todos sabéis, en la filosofía que están los destinos turísticos inteligentes. En la gobernanza, la accesibilidad, la innovación, la tecnología. Es muy importante también conocer el alcance desde el ámbito territorial, tanto del ámbito territorial como de la gestión de los productos turísticos a promocionar. Y en ese paralelismo debe, por tanto, crear la corporación un equipo interdepartamental, que se va a llamar ente gestor del destino turístico inteligente, conocer ese punto de partida en su destino turístico con un autodiagnóstico, disponer de un plan estratégico de turismo y cómo no redactar un plan director de destino turístico inteligente. Teniendo en cuenta todos esos ingredientes, el ente gestor podrá marcar un plan operativo anual para trabajar en esos cinco ejes, controlar el itinerario tecnológico a implementar en su destino en esos cinco ejes y avanzar en esa inteligencia en tres ámbitos muy importantes. En el destino, en las empresas que componen ese destino y la inteligencia de sus datos. Pero ahí surgen, pues, lo que llamamos la big question. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cómo organizo todo esto? ¿Cómo puedo hacerlo solo desde el área de turismo? ¿Hay soluciones tecnológicas para hacer esa gobernanza inteligente y sostenible? Pues sí, existen varias herramientas que van a apoyar al ente gestor en toda esa gobernanza y en esa implementación de cada una de las tecnologías que va a tener que ir implementando en el destino y en esa trayectoria que va a tener que hacer para consolidar esos cinco ejes desde el destino turístico inteligente. La reciente actualización de la norma 178.502 define las Smart Office como entornos físicos o virtuales en las que se puede visualizar la optimización de la gobernanza de los datos y que va a ayudar a planificar, a coordinar y a ejecutar el desarrollo e implantación de todo el proceso de transformación de un DTI en esas tres capas que hemos comentado. En la capa del destino, de las empresas y de los datos inteligentes. En esa Big Question, la Smart Office lo que permite es generar un espacio de compartición de datos, una gestión del itinerario tecnológico y ese laboratorio territorial porque al final tanto el ciudadano como el turista pasean por las mismas calles, disfrutan de ese territorio y ese territorio se va a ir transformando conforme se vaya transformando en destino turístico inteligente convirtiéndose al final en un laboratorio donde cada año que vaya, cada día que vaya va a encontrar cosas que van a redundar en una buena experiencia y sobre todo para el ciudadano tener muchísima más calidad de vida. El lugar de encuentro, además, la Smart Office de las diferentes áreas del consistorio que están ayudando a transformar el destino en destino turístico inteligente. Y también la Smart Office se ha convertido en un espacio de captación de fondos porque sí que es verdad que toda esta transformación requiere de una inversión muy grande que tienen que hacer los territorios para ir configurándose como destinos turísticos inteligentes. El hecho ahora mismo de disponer de un espacio donde se aglutine toda la gestión de la captación de fondos también es muy importante ubicarla en esa Smart Office. Y sobre todo, como es el tema de hoy, el poder convertirse en ese observatorio de sostenibilidad del destino porque no olvidemos que en esa Smart Office se coordinan esos cinco ejes. Voy a poner un vídeo donde resume cómo sería y cómo hemos montado, por ejemplo, la Smart Office de Benidorm. Fue la primera Smart Office que se montó de un destino turístico inteligente. La Smart Office cuenta con cuatro módulos. El módulo Explora, donde están las herramientas de Big Data y de los centros de control del municipio, como el del tráfico o el agua, y donde podemos visualizar los datos para la toma de decisiones. El módulo Conecta cuenta con seis puestos multidisciplinares donde se trabaja en proyectos de captación de fondos como los planes de sostenibilidad turística en destino y los New Generation, y en el seguimiento de las normas 178.501 y 502. El módulo Valida es el punto donde se hacen reuniones con emprendedores o proveedores que vienen con proyectos piloto que puedan ser interesantes para la ciudad. Y por último, el módulo Transfiere, donde los datos se ponen a disposición de todo el mundo para dar seguimiento al avance de los ejes del DTI. Como veis, el disponer de una Smart Office nos va a ayudar muchísimo a visualizar el dato, a esa compartición de datos que tenemos que hacer en el destino, desde los datos que se recogen en las oficinas de turismo, los datos que se recogen de los diferentes centros de control, como los del ciclo del agua, del control de tráfico, de eficiencia energética. Todos esos datos los podemos visualizar en ese Smart Office y empezar a tomar decisiones y sobre todo una parte muy importante, en poderlo validar con los actores clave del destino, en el poder atender a proyectos pilotos que se pueden generar con esos datos que se están extrayendo de cada uno de los aplicativos y de las soluciones de Big Data y sobre todo el poder controlar toda la gestión de la gobernanza. Eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupó a raíz de la pandemia, cómo hacer sostenibles los datos del ente gestor, cómo hacer sostenibles los datos que estaban manejando y que en una pandemia estaba cada uno en su casa y que no tenían un software de gestión y seguimiento del destino turístico inteligente. Por eso cuando he puesto la definición de Smart Office he puesto entorno virtual y entorno físico, porque es muy importante que todo lo que estamos analizando presencialmente también podamos seguir gestionándolo desde un móvil o desde esa cuarentena que tuvimos que pasar todos. Disponer al final de ese complemento en la Smart Office de un software de gestión nos da una visión general del avance del destino turístico en el destino. Podemos coordinar a la vez con todas las áreas que contribuyen en el DTI a los cinco ejes y recoger las necesidades y expectativas de los actores clave del territorio, disponiendo además de una buena gestión de todos los riesgos y oportunidades que se nos han ido generando. El software de gestión al final te permite tener una visión sobre la intensidad y la criticidad de todos esos riesgos y oportunidades. Tener una vista de todos los planes de acción con índices del cumplimiento o no de cada una de las áreas del destino y cómo están aportando al plan director del destino turístico inteligente. Crear un cuadro de mando de indicadores a medida en el que tú puedas resaltar los ejes, quién está contribuyendo a cada uno de los ejes y sobre todo también un cuadro de mando que nos avance y nos diga la estrategia de los cinco ejes del destino turístico inteligente. A continuación voy a poner uno de los software que se está implementando tanto en los casos de éxito tanto de Benidorm como de Canarias para que veáis un poco cómo funciona y qué es lo que pretende. Es muy cortito. Ciclops DTI es una solución que permite la gestión ágil y sencilla de la información y datos necesarios para el mantenimiento de las normas UNE 178 y el SID multidestino 006. Nos permite definir, seguir y monotorizar el sistema de gestión del DTI mediante cuadros de mando de indicadores y planes de actuación. Mediante esta herramienta se consigue coherencia e integridad, así como sencillez, simplicidad y unicidad del dato. Por otro lado, sí que es importante que cada una de las personas que están en los municipios hablen de su propia experiencia, cómo están gestionando toda la parte del destino turístico inteligente y de la sostenibilidad. Bueno, el ente gestor es el encargado, por un lado, de preparar y llevar a cabo el plan director y básicamente lo que hace el ente gestor es aglutinar todo lo que son las áreas de los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Benidorm, así como asociaciones empresariales, asociaciones vecinales, etc., con la intención de avanzar a través del plan director en la consecución del objetivo de convertirnos en destino turístico inteligente a través de las actuaciones propuestas. Lógicamente también hay unos indicadores para cada acción, unos planes operativos que van jerarquizados por el tiempo, los responsables y todo eso, como digo, tiene unos indicadores para poderse verificar que efectivamente se están cumpliendo o no y luego cada cierto tiempo se hace un seguimiento de que se van cumpliendo o no las diferentes actuaciones que se han propuesto. Tener en cuenta que casi el 70% de los indicadores que tiene que controlar un ente gestor vienen de los indicadores de sostenibilidad, tanto en las tres vertientes, la social, la económica y la medioambiental. Algunos datos sí que los vamos a conseguir de las herramientas de Big Data, pero otros se consiguen de la gestión de cada uno de los departamentos de las áreas, con lo cual ellos son los responsables al final de estar nutriendo el avance de ese observatorio de sostenibilidad tan importante que se tiene que ir montando en transversal con el resto de indicadores de gestión, tanto de Big Data para la promoción del destino como de cada uno de los centros de control que hemos estado componiendo. En este ejemplo de venidor que habéis visto, la Smart Office, sí que es verdad que cuando nació, nació con un totum revolutum, es decir, el poder dar solución a los cinco ejes, a intentar conectar todas esas herramientas de Big Data. Ahora estamos ya en un proceso maduro de gestión en la que ya los indicadores pasan a ser KPIs con metas y con objetivos de cumplimiento. O sea, no vale solo con decir tengo 100 kilómetros de carril bici, sino que tenemos que tener una meta. Es decir, en cuatro años el crecimiento del carril bici de cuánto va a ser. Y cada año ir midiendo si vamos cumpliendo ese objetivo o no para poder nosotros también mejorar la gestión o las intervenciones que se tengan que hacer en el territorio. Por eso es importante que en esa visión no lo veamos solo con el incorporar herramientas de Big Data, plataformas, sino que también el ente gestor le tenemos que dar una herramienta que pueda controlar esa sostenibilidad. En el caso de éxito de Canarias, vamos a escuchar a la responsable de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y cómo tienen la visión de crear ese sistema de inteligencia turística y ese Smart Office multidestino virtual en el primer momento. ¿Puedes poner adelante el vídeo? La oportunidad que tenemos los ayuntamientos que pertenecemos a la Asociación de Municipios Turísticos, que somos 13, los 13 ayuntamientos más importantes de Canarias, de tener un sistema de inteligencia implantado donde poder compartir datos reales, donde poder compartir y tomar decisiones de carácter global, porque a todos nos afectan los mismos problemas y sobre todo de plantearle propuestas al gobierno de Canarias planteadas en datos concretos, en datos fundamentados. Es muy importante, por eso nuestra apuesta decidida por implantar cuanto antes un sistema de inteligencia global que afecte a los 13 municipios. Perfecto. Pues en este momento el sistema ya es un sistema que lleva seis meses funcionando y que ha conseguido crear un software de gestión multidestino en el que ya está dando informes muy valiosos sobre la conectividad aérea, la promoción, pero lo más interesante, están empezando a compararse con 18 indicadores del eje de sostenibilidad, en el que según los objetivos que quieren y que se han marcado, van evolucionando y pueden ver esos 12 municipios que están en cuatro islas diferentes de las Islas Canarias, ver cómo están cada uno pues en eficiencia energética, en el ciclo del agua, en los puntos de recarga de vehículos eléctricos, en puntos de bicicleta eléctrica, en diferentes 18 indicadores, 18 indicadores que sus KPIs son el conjunto de las mejores medidas de esos 12 municipios. Son los 12 municipios turísticos más importantes de Canarias y es la primera vez que se juntan para compararse entre ellos en función de los ejes del DTI y en este caso en el eje del destino turístico inteligente. Y sin más, porque tampoco nos da más para la presentación, pues pensar que cada uno de ellos para hacer una gobernanza inteligente y sostenible tiene que ir implementando cada uno de las herramientas que les son necesarias a ellos y que se les son útiles a ellos. Por eso es tan importante tener esa visión global de cómo ir implementando la sostenibilidad en el destino. Y sin más, pues muchísimas gracias y encantada estaré de contestar las preguntas finales. Muchísimas gracias Celia por tu intervención. Una Smart Green Office, nunca sé si el green va antes del smart o pero bueno, el caso es que es un concepto que arrancó siendo una Smart Office y ahora está siendo en los destinos que has comentado casi más green que Smart, vamos a decirlo así. Vamos a continuar con otro tema que ha tenido una propulsión grande en los últimos tiempos que es la economía circular en el sector turístico. Cómo hace cuatro años en Segitur hicimos un informe para saber cómo se estaba, si podíamos hablar de economía circular dentro de este sector y nos dimos cuenta de que había muy pocas experiencias, muy poca cultura. El caso es que ese mismo ejercicio lo hemos hecho este año de la mano de la persona que va a hablar a continuación, que es Iñaki de Azteluminde, que es un consultor especializado en estrategia en el sector turístico y es fundador de la consultora turística Verne Tourism Mexpads. Y esta empresa, Iñaki y su equipo, nos ayudaron a desarrollar una, por fin, ya podemos hablar de una guía práctica para la aplicación de la economía circular en el sector turístico español, con casos de éxito, con experiencias tanto de empresas como de destinos y yo creo que este es un camino que todos los destinos o todo el sector tiene que emprender. Por eso Iñaki nos va a contar un poco la experiencia que ha ido adquiriendo como experto en esta materia. Iñaki, el turno es tuyo, por favor. Muchas gracias, Víctor. Es un placer compartir un rato con vosotros para reflexionar y compartir el conocimiento que hemos ido adquiriendo sobre el concepto de economía circular en el sector turístico. Obviamente quiero agradecer tanto al BID como a Segdur por la confianza depositada en nosotros para participar en este seminario y a vosotros por vuestra presencia y por vuestra asistencia a lo largo de estas dos horas largas que vamos a tener para compartir con el resto de compañeros. Bien, como decía Víctor, el modelo de economía circular se ha abierto paso de forma definitiva en el discurso de diferentes administraciones públicas, instituciones académicas y empresas del sector turístico. Como dijo Víctor, hace unos años, hace cuatro años, en el 2018 hicimos una primera aproximación de carácter teórico para intentar entender las indicaciones que podían vincular el sector turístico a la economía circular. Y es cierto que el resultado de esa experiencia fue el entender, el convencimiento que tenemos de la importancia que va a tener la economía circular en el sector turístico en los próximos años. Realmente en el conjunto de la economía y la sociedad de nuestro tiempo no debemos olvidar que al final el turismo no es más que un elemento más de esta cadena de valor que representa la economía y la sociedad y la cultura de nuestro tiempo, con lo cual se ve afectada. No es una isla en un océano, sino que forma parte precisamente de un ensamblaje mucho más amplio y efectivamente los procesos que se están produciendo a nivel global en el ámbito de la economía y la sociedad afectan al sector turístico. Entonces, fruto de ese primer trabajo, que fue una aproximación teórica, descubrimos efectivamente que era un concepto todavía que había avanzado poco en el ámbito del sector turístico. De hecho, pocos países en esos momentos tenían reflexiones hechas sobre turismo circular, había pocas investigaciones de carácter universitario y había algunas empresas pioneras que estaban trabajando a nivel global en este ámbito, pero que digamos que no era un número muy amplio. Claro, han cambiado mucho las cosas en estos últimos cuatro años, afortunadamente en algunos casos y otros desafortunadamente, porque efectivamente estamos todavía atravesando las consecuencias de esta crisis poliédrica que ha generado la pandemia del COVID-19 y nos enfrentamos a retos globales como es el cambio climático que cada vez está teniendo un peso más importante en nuestras preocupaciones. Pero lo que sí que es cierto que hemos percibido en estos cuatro años es que ha habido un cambio muy importante desde la perspectiva de la aproximación del sector turístico a la economía circular. Organizaciones internacionales de primer nivel, como es la OMT, como es el BID, como son organizaciones de carácter nacional, como es EGITUR, han hecho un trabajo muy importante de avanzar en el conocimiento. Muchas universidades han empezado a trabajar y hay equipos universitarios haciendo proyectos muy interesantes y, sobre todo, el número de empresas y además la tipología de las empresas que están implicándose en este proceso de cambios que procede de la economía circular, pues abarca desde grandes multinacionales del sector hotelero a pequeñas empresas, como veremos al final de mi presentación, precisamente cuando pongamos en valor algunos de los ejemplos prácticos más interesantes que hemos detectado en el sector turístico. Quería empezar mi reflexión con esta idea, que es que el sector turístico será circular o no será. Y lo digo porque si algo somos conscientes en el sector turístico, al menos los que hemos trabajado en este ámbito de la sostenibilidad, es que se trata de un proceso inevitable. Las palancas que desplazan el sector turístico hacia la economía circular son muy amplias, desde los ODS de Naciones Unidas, obviamente al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que implica un conjunto de compromisos muy importantes para el sector turístico en este ámbito. Muchas directivas de carácter regional, por ejemplo en el caso de España vinculadas a la Unión Europea, directivas nacionales, leyes de economía circular que se están implementando a nivel nacional y después muchas normativas específicas sobre gestión de residuos, sobre el desperdicio de alimentos, que de alguna forma están empujando al sector turístico, de forma inevitable, hacia la economía circular. Después, la segunda reflexión es que se trata de una oportunidad para el sector. Frente a esta visión de resignación, de repente bastantes problemas tenemos, como encima ahora tenemos que incorporar un nuevo concepto más y además todavía estamos tratando de descifrar conceptos como gobernanza, como sostenibilidad y ahora nos viene Iñaki y otros más a hablar de economía circular. Pues nos gustaría señalar este concepto, que se trata de una oportunidad para el sector, para ser un sector más eficiente, más adaptado hacia las necesidades que en estos momentos tiene el planeta, pero también la competitividad de los destinos y de las empresas. Y este tercer elemento que quería destacar es la responsabilidad que tiene el sector turístico. En el caso de España, sin el sector turístico España no será circular, por la importancia y el peso que tiene el sector turístico en la estructura económica, social y cultural de nuestro país, pero el peso tan importante que tiene el turismo en muchos de los países de América pues hacen pensar que precisamente este concepto de responsabilidad, el sector turístico, y está bien que lo recordemos, es un sector fantástico, maravilloso, en el que tenemos un verdadero privilegio de trabajar, pero tenemos que ser conscientes también de la responsabilidad que tenemos al ser una parte muy importante precisamente del producto interior bruto, del valor añadido bruto y del empleo en nuestras sociales. Con lo cual parece que tenemos también un conjunto de responsabilidades en torno a la sociedad, la economía y el medioambiente en el que nos movemos. Como os decía, precisamente en este trabajo lo que detectamos en muchos elementos de la cadena de valor del sector turístico fue precisamente este elemento de incomprensión o de falta de conocimiento en torno a la economía de la calidad y en muchos casos es un cierto rechazo a un nuevo concepto, a un nuevo término. Y aquí nos planteamos como objetivo claro el elemento de descodificación de la economía circular, de quitarle dramatismo al concepto porque en realidad, como señalo, la economía circular es una caja de herramientas, una caja de herramientas al servicio de una hoja de ruta que nos hemos dado entre todos a nivel global, que son los ODS de Naciones Unidas, que se ha convertido ya en un elemento vertebrador de nuestras sociedades y de nuestras políticas públicas y también de nuestras políticas en el ámbito empresarial y después que tiene como objetivo final la sostenibilidad. Con lo cual, la economía circular representa un conjunto de instrumentos, de herramientas para facilitar precisamente este proceso tan importante en el que nos encontramos como es el recorrido hacia un mundo más sostenible también en el sector turístico. ¿Y por qué es tan importante? Pues básicamente por algo que somos conscientes y que emana precisamente de este reto de la sostenibilidad. Esta idea de que el cambio climático, una vez atravesado la pandemia del COVID-19, sigue siendo la principal amenaza para el sector turístico en el medio y largo plazo y los informes a nivel global son muy evidentes en las consecuencias que tiene la actividad humana sobre el planeta. Después nos encontramos ante un fenómeno muy importante de sobreexplotación y sobreconsumo de los recursos naturales lo cual nos conecta obviamente precisamente con herramientas orientadas precisamente a reducir la explotación y el consumo de recursos naturales. Solamente quería poner en valor precisamente este concepto del día de exceso de la Tierra que sabéis que se puso en marcha en los años 70 cuando por primera vez fuimos capaces de ver desde el espacio la bola del mundo que nos hizo ser conscientes de la fragilidad del mundo en el que vivimos. Hasta que no vimos esa fotografía, no nos dimos cuenta de lo frágiles que éramos. Bueno, pues precisamente el día del exceso de la Tierra en el año 70, este día fue el 23 de diciembre que básicamente es el día en el que consumimos todos los recursos no renovables que tenemos en el planeta y fijaos, en el año 2021, el último año en el que tenemos cifras este día fue el 29 de julio. Con lo cual llevamos desde los años 70 teniendo un déficit de consumo de recursos anuales y además una deuda acumulada extraordinaria a lo largo de los años. Y simplemente por poner el ejemplo, en este caso negativo de España que nosotros nos adelantamos consumimos todos nuestros recursos no renovables el año pasado, el 25 de mayo eso quiere decir que si todo el mundo consumiera como nosotros, pues necesitaríamos un planeta y medio al año para poder hacer frente a nuestras necesidades. Con lo cual es muy importante que seamos conscientes de que el sector turístico también tiene que formar parte de esta reflexión. Después, obviamente, la generación de residuos se ha convertido en uno de los grandes problemas del planeta desde el punto de vista de la sostenibilidad y un elemento clave para el sector turístico que es la pérdida de biodiversidad. Con lo cual, este conjunto de elementos hacen pensar que tenemos que poner el foco en esta cuestión. Y obviamente, el turismo, como os decía, es un sector fantástico, pero no es un sector neutral. Por los informes de la Organización Mundial de Turismo hay una aproximación a que el sector turístico representa el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Aunque es cierto que no todos los sectores de actividad del turismo, no todos los elementos de la cadena de valor tienen unas consecuencias iguales para el sector turístico. Como veis, obviamente, el transporte aéreo es obviamente el que causa más emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero como veis, el transporte en vehículo privado, otro tipo de transporte, las actividades y los alojamientos. Cada uno de estos elementos de nuestra cadena de valor pues representan un peso en las consecuencias que tiene nuestra actividad sobre el planeta. Después, somos conscientes por los estudios realizados que los turistas, nosotros. Porque cuando hablamos de los turistas no hablamos en tercera persona porque nosotros somos ciudadanos en donde vivimos pero somos turistas cada vez que salimos. Bueno, pues existe un cambio de comportamiento muy importante en nosotros mismos cuando vivimos en nuestra ciudad y cuando nos desplazamos a otra por motivos de ocio o motivos de negocio. Y es que los turistas utilizan considerablemente más agua de la que consumen en sus hogares y que la población resiente en el destino y que cuando somos turistas generamos dos veces más basura que cuando somos residentes. Por lo cual, tenemos que ser conscientes de que efectivamente hay una parte de nuestra actividad que genera consecuencias para el medio ambiente. Por lo cual, hemos realizado un estudio apoyándose en fuentes secundarias precisamente de cuáles son los impactos más importantes en este conjunto de efectos que tiene sobre el medio ambiente el sector turístico, uso de energía, uso del agua, uso de otros recursos naturales, generación de residuos, intervención sobre el cambio climático y biodiversidad para tratar de identificar cuáles son aquellos elementos de cada uno de los subsectores que componen el turismo sobre los que tiene que poner el foco a la hora de tener un comportamiento más sostenible. Y como veis, en gran medida el sector turístico contribuye de forma global, transversal, a la generación de residuos. Con lo cual, aquí todos los instrumentos relacionados con la reducción de residuos que incorpora la economía circular puede ser un elemento muy atractivo, el consumo de energía y el cambio climático. Y en menor medida, pues, generamos consecuencias en torno a las pruebas del agua. Quería aprovechar también esta cuestión, ¿no?, para enlazar con unas primeras intervenciones que ha hecho Adela, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de sostenibilidad, precisamente estamos hablando, poniendo el foco, ¿no?, de la economía circular sobre el medioambiente. Pero recordar una cosa, la economía circular también tiene este elemento de componente social. De poco sirve cuidar muy bien el planeta y cuidar el medioambiente del territorio en el que trabajamos, si no cuidamos también a las personas que viven y que trabajan en este sector, ¿no? Por lo cual, pensemos que también la economía circular no se centra única y exclusivamente en el ámbito medioambiental, sino también en las condiciones de vida de las personas que vivimos en los destinos turísticos y que trabajamos en los destinos turísticos, ¿no? Bueno, pues, a pesar de todas las alertas desde los años 70, del Día del Exceso del Planeta, de los informes globales que se han realizado en las últimas cuatro o cinco décadas, ¿no? Bueno, pues los modelos adelantan que precisamente el uso de recursos de energía, emisiones, agua y tierra y alimento se va a duplicar en el plazo de 25 a 45 años. Por lo cual, a pesar del largo camino que hemos realizado en el ámbito de la sostenibilidad en el sector, que no debemos dejar de reconocerlo, hay muchos territorios, muchas empresas que han tratado a lo largo de las últimas dos décadas de intentar tener un comportamiento más sostenible en su relación con el territorio, con el medioambiente, con la cultura y la sociedad de la acogida. Pero es cierto que el crecimiento tan importante que ha tenido la actividad en los últimos años, en las últimas décadas, digamos que de alguna forma se ha digerido prácticamente todos los esfuerzos que hemos realizado. Con lo cual, el crecimiento tan importante del sector turístico, pues de alguna forma, no ha permitido que seamos capaces de tener un éxito a gran escala en el ámbito de la sostenibilidad. Con lo cual, tenemos que pensar precisamente cómo revertir esta cuestión. Y aquí es donde, obviamente, la economía circular se muestra como una herramienta fantástica, ¿no? Es decir, hemos hecho un análisis precisamente de cómo poder incorporar el modelo de economía circular, tanto en el ámbito de los destinos turísticos como en el ámbito de las pymes. Hemos analizado cómo incorporar dentro del funcionamiento del modelo de economía circular nuestra actividad y también cómo las pymes turísticas pueden incorporarse dentro de su estrategia los campos de actuación de la economía circular, ¿no? Desde el elemento de tomar, de transformar, distribuir, usar y consumir y reintroducir. Algunos de los elementos que se ejemplifican a nivel global en el ámbito del marketing, como las R's de la economía circular. Y me gustaría también llamar la atención sobre el último campo de actuación, que no es el de la simbiosis industrial, que básicamente lo que representa es precisamente el papel que tenemos de interrelación con otros sectores de la actividad económica. Como os decía, el turismo no es un hecho aislado en la sociedad en la que se desenvuelve, sino que tiene que formar parte del conjunto de la sociedad. Y la simbiosis, precisamente, el poner en común y colaborar con otros sectores de actividad, procedentes sean uno de los pasos más importantes que tengamos que dar en el sector turístico en los próximos años. Disculpad, que se había ido... Pero ya ha vuelto. Creía que... Ah, sí. Disculpad. Sí. Una pieza muy importante. Claro, estamos poniéndonos un conjunto de nuevos retos dentro del sector turístico, la incorporación de las medidas de economía circular, pero también tenemos que ser conscientes de los beneficios que aporta la economía circular para el sector turístico. En primer lugar, los beneficios para las empresas, en forma de ahorros de costes. Todas las políticas relacionadas con la aplicación de la economía circular, lo que permiten es, precisamente, ser más eficientes desde el punto de vista competitivo. Por lo cual, tanto los destinos como las empresas tienen unos incentivos muy importantes a la hora de incorporar la economía circular. Después, obviamente, hay un beneficio reputacional del destino de las empresas. Sabéis, precisamente, que todos los informes que están saliendo sobre orientación y sobre comprensión de la demanda, y, en particular, desde la pandemia del COVID-19, señalan, precisamente, la importancia que está adquiriendo la sostenibilidad en el conjunto de reflexiones que realizan los consumidores a la hora de elegir un destino o las empresas en las que va a disfrutar de un territorio. Con lo cual, existe un concepto de beneficio reputacional que no deja de ser muy importante. Y, después, obviamente, el beneficio social. En la medida que el sector turístico contribuye a un mejor medioambiente, a un mejor ecosistema y a una mejor sociedad, pues, obviamente, el sector turístico también le repercutirá positivamente este beneficio de carácter global. ¿Cuáles son los modelos de negocios circulares más relevantes en el ámbito del turismo? En primer lugar, los suministros circulares, es decir, el uso de energías renovables, biomasa o materiales reciclables en lugar de recursos perecederos, y, sobre todo, pensando en el contexto en el que nos encontramos ahora de crisis, precisamente, relacionados con el ámbito energético, pues, cobra mayor importancia, ¿no?, precisamente, el tener la posibilidad de trabajar con fuentes de energías renovables, ¿no? Después, obviamente, la recuperación de recursos a través de la obtención de energía y recursos útiles a partir de residuos o productos de desecho, ¿no?, en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía, precisamente, el hecho de no desperdiciar, de reducir el elemento de desperdicio, precisamente, en el producto original que llega a nuestros restaurantes, a nuestras cocinas. Después, una pieza muy importante es la programación de la vida útil, ¿no?, a la ampliación del ciclo de vida de los productos y de los componentes mediante actividades de reparación, actualización y reventa de estos productos a otros operadores. Entonces, el uso compartido a través de plataformas, ¿no?, el aumento del nivel de uso de productos compartiendo su empleo, su acceso, su propiedad, que es un elemento que se ha desplegado claramente en el sector turístico desde hace años y posiblemente se ha incentivado o se ha ampliado este despliegue precisamente causado por la pandemia del COVID-19, ¿no? Y después, este concepto de entender el producto como servicio, ¿no?, es decir, dando acceso a productos cuya propiedad se conserva a cambio de un pago por el uso de los mismos, ¿no? Es un fenómeno que también conocemos como servitización de productos. Disculpad, porque mi teléfono de vez en cuando se desconecta y me obliga a reactivarlo para poder pasar las diapositivas. Bien, ¿cuáles son las medidas de circularidad más relevantes en el turismo? Es decir, ¿cómo somos capaces de transformar estos modelos de negocio en actividades concretas, no? Pues, obviamente, en reducir el uso de energía y recursos no renovables, ¿no? En la autoproducción de energía proveniente de fuentes renovables, como la solar y la eólica, que es un elemento en el que el sector turístico, por ejemplo, en el caso que conocemos nosotros, en particular español y europeo, no se ha desplegado con la suficiente potencia o con la importante capacidad que podría realizarse, con lo cual hay una capacidad de crecimiento muy importante en este ámbito. El disponer de una flota de servicio eléctrica, elegir productos de consumo reciclados y o reciclables, que sí que este es uno de los elementos que se han empezado a incorporar en una encuesta que hemos utilizado sobre la actitud de las pymes españoles en relación a la economía circular. Este es un elemento que las pymes turísticas sí que han empezado a incorporar de forma evidente. El suministro de productos alimenticios locales y de temporada, minimizando o eliminando las necesidades de transporte. Y, además, es un elemento que es muy atractivo desde el punto de vista turístico, porque precisamente nos permite también poner en valor la autenticidad y la cadena de valor local de los territorios en torno a un elemento como es el turismo gastronómico. Obviamente, la minimización de la generación de residuos en las instalaciones turísticas, utilizando precisamente elementos de las R de la economía circular. La incorporación de alimentos de producción biológica basados y embalados de forma sostenible. Y aquí hay posibilidades extraordinarias de reflexión en torno al ecodiseño y al uso de biomateriales. Implementar acciones para alcanzar el cero residuos en plástico. Hay muchas iniciativas ahora a nivel global de asociaciones de restauración, de hostelería, de hotelería, que están incorporando estas medidas para tratar de hacer un modelo turístico más sostenible. Obviamente, reducir y eliminar el uso de materiales peligrosos. La gestión optimizada del recurso agua, el ahorro, tratamiento y reutilización. Y existen herramientas tecnológicas muy poderosas ahora para poder renovar precisamente nuestras estrategias en relación a la gestión del agua. Y después, unas medidas que, en el ámbito de la creación de nueva planta hotelera, por ejemplo, están adquiriendo también mucha importancia, que es todo lo que tiene que ver con la edificación o la bioconstrucción. Utilizar sistemas constructivos como los que existen en estos momentos a la hora de diseñar nuevos proyectos de carácter hotelero o hostelero. Por lo cual, digamos que contamos con un conjunto de medidas muy relevantes que son muy importantes. Por fin, este conjunto de medidas, Segitur, la Sociedad Pública de Innovación del Turismo en España, ha desarrollado una guía y un conjunto de manuales, tanto para destinos turísticos como para PyME Turística, que además están a disposición en la página web de Segitur de forma gratuita, por lo cual, creemos que ahí hay una gran oportunidad precisamente para hacer este proceso de inicio o de reflexión, de incorporación de tanto destinos como PyMEs del sector turístico a la economía circular. Y ya para terminar, solamente quería poner en valor algunas de las, muchas hemos recogido en la guía y en los manuales 30 buenas prácticas a nivel global, muchas en España, pero muchas a nivel internacional y muchas obviamente en América, de buenos ejemplos y buenas prácticas tanto públicas como privadas. Solamente quería destacar cuatro para haceros una idea de la tipología de actuaciones de las que estamos hablando. En primer lugar, quería destacar dos de carácter público, dos destinos turísticos muy diferentes en España. Uno es Mallorca, que para los que no conozcáis nuestro país es uno de los destinos turísticos icónicos a nivel mundial, es uno de los grandes destinos turísticos españoles, es una isla en el Mediterráneo que se ha convertido en una de las grandes referencias globales en el ámbito del turismo. De hecho, fue un destino pionero precisamente en el desarrollo del turismo del sol y playa de masas y se ha convertido en una referencia global y en estos momentos es posiblemente el destino más avanzado en la incorporación de la economía circular en el ámbito del turismo. De hecho, incluso acaba de aprobar una ley global para el conjunto de las Islas Baleares en las que sitúa como objetivo concreto el lograr un turismo circular. Después, cambiando desde un destino de sol y playa a un destino de interior, la Ribeira de Navarra, es una zona muy reconocida en España por su huerta, por su producción agrícola y se ha convertido en una referencia también en el ámbito de la lucha contra el desperdicio alimentario, de cómo conseguir que toda la cadena de valor de la gastronomía se incorpore a este proceso. Iñaki, tenemos que ir en este lugar. Sí, ya termino. Víctor, disculpa por el haber consumido un poco más de tiempo. Solamente quería poner en valor dos iniciativas, una de una gran cadena hotelera para que seáis conscientes de que en la economía circular se puede actuar desde una gran empresa multinacional desde una pequeña empresa. Un gran ejemplo es Iberstar con su campaña Wave of Change que lo que pretende es precisamente un cambio de paradigma en el sector hotelero y la preocupación sobre el territorio en el que se desenvuelve su actividad y en particular sobre la evolución de los océanos y como contrapartida pues un pequeño restaurante en el noroeste de Galicia en España a Fogardo Santiso que es una empresa pionera en economía circular y que ha incorporado precisamente en todo su proceso y cadena de valor la economía circular como un elemento vertebrador de su discurso. Y lo que pretendo es precisamente eso poner en valor que en la economía circular se puede incorporar una gran empresa multinacional como es Iberstar pero también pequeñas empresas y sobre todo pensando en la importancia que tiene esa estructura de pequeñas y medianas empresas a nivel global que tiene en el sector turístico pues que en este caso el tamaño no es necesario para incorporarse a la economía circular sino que incluso pequeños establecimientos tienen posiblemente más posibilidades competitivas desde el punto de vista de la incorporación de la economía circular en su dinámica diaria. Muchas gracias. Gracias a ti Iñaki. El tamaño no importa pero efectivamente gracias por la panorámica que has dado desde lo teórico hasta lo práctico que yo creo que es una forma también muy ilustrativa de ver cómo la economía circular está formando parte cada vez más del sector. Como los que os habéis ido incorporando probablemente no lo sepáis a la finalización del webinar va a existir la posibilidad de dirigir preguntas a todos los ponentes como seguro que a Iñaki estáis ya deseando hacerle alguna pregunta lo podéis hacer con la opción del chat que está en la barra de abajo de Zoom en icono de chat formuláis la pregunta luego las leeremos todas en el orden de llegada. Y también recordaros simplemente que la sesión posteriormente va a ser está siendo grabada y luego será publicada en la web del programa Turismo Futuro podéis encontrar en la página web del BID www.iadb.org en la pastaña de sectores y turismo sostenible o en la web de Segitur www.segitur.es así como también en el canal de YouTube de Segitur. Como ha dicho Iñaki la guía de economía circular esta que ha comentado con sus diferentes piezas la tenéis también disponible en la página web de Segitur estará en inglés en las próximas semanas digamos porque la hemos mandado a traducir de momento está solamente en español pero próximamente estará en inglés. Vamos a continuar con la tercera de nuestras ponencias vamos a hablar ahora de la medición del impacto medioambiental de un destino mediante Machine Learning hoy nos acompaña pues una persona muy especial Marco Mendoza que es geógrafo y fundador de la empresa True World que es la empresa de la que va a hablar a continuación de los servicios que ha puesto en marcha en algunos destinos una startup desarrolladora de software basada en inteligencia artificial y blockchain que une datos bueno multitud de datos de sensores y muchas otras fuentes que son correlados y bueno y bueno pueden hacer realmente bueno no le voy a pisar nada porque probablemente con lo que va a contar va a quedar meridianamente explicado Marco la palabra está la tuya hola muy buenas tardes a todos gracias al BID y al Sergio por la invitación en especial a Víctor por haberme arropado y acompañado hasta mi primera digamos aparición en público para presentar True World siendo honestos creo que tenía alguna cosa preparada que a medida que he ido avanzando un poco el webinar voy a ir un poco adaptando las circunstancias para poner de manifiesto algo muy importante creo que que es importantísimo que tomando un poco de referencia el que es importante actuar de manera local y pensar de manera global la clave del éxito independientemente del destino de las soluciones que algunos de los compañeros en esta sesión y otros a las que se me ha invitado han hecho de manera muy exitosa y todos con con casos prácticos muy eficientes a los que les doy obviamente toda la enhorabuena independientemente de que se nos haya invitado en esta ocasión a hablar un poco el Matching Learning o la implementación de Blockchain dentro de nuestro proyecto pues es un mecanismo herramientas que os enseñaremos brevemente cómo las adaptamos pero básicamente lo que ha hecho nuestra compañía es después de más de 20 años de trabajo en el año 2009 ya empezamos a crear el gemelo digital de la tierra es un spin-off desde el MIT de Boston donde empezó a crearse este gemelo digital y donde tengo que decir y agradecer a más de 190 estudiantes de 5 universidades que ayudaron a crear este gemelo digital de la tierra sobre el cual después hemos ido colgando distintas tecnologías ¿no? voy a intentar ser algo dramático hablando un poco de nosotros nosotros somos una empresa que actuamos un poco como una cooperativa tengo que deciros que además probablemente esta sea una de nuestras últimas apariciones como empresa porque nuestra tendencia y espíritu es convertirnos en breve en una fundación y cuando conozcáis un poco más nuestro proyecto entenderéis el porqué ¿no? yo quiero invitar a los que han estado presentando antes que yo y obviamente a los que verán después y a oyentes a que también hagan una pequeña reflexión en cuanto a cómo los datos y la información está bien y es muy muy importante que la gestionemos y la miramos y tengamos métricas de manera local sin embargo debemos entender que cuando hablamos de sostenibilidad o cuando hablamos de medio ambiente tenemos que tener una responsabilidad un poco mayor y hay que entender realmente cómo funcionan las fuerzas de la física cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan los ciclos de vida los microorganismos y la biodiversidad en sí para entender que no hay una solución local para el fenómeno de la crisis climática es inviable de la misma manera que es prácticamente utópico hacer un turismo sostenible es insostenible en sí mismo en la práctica lo que hemos aprendido es que por mejor política que pueda tener un destino turístico si no correlaciona y entiende el mundo tal y como funciona y sus leyes físicas no puede aplicar políticas locales para solventar un problema que está muy por encima y es superlativo a Segitur a todos y cada uno de nosotros voy a poner un pequeño ejemplo que es curioso y tomando un poco el destino Mallorca en el que nosotros tenemos base también y que comentaba el compañero os voy a comentar que en el pasado mes de mayo la contaminación dada en el norte de la isla estamos hablando de una zona de altísimo potencial turístico estamos hablando del norte de la isla de Mallorca una zona que tiene un altísimo valor y potencial de generación de biodiversidad y donde se encuentra una de las mayores praderas de la planta acuática poseidonia que genera oxígeno y captura más CO2 que ninguna otra planta en el planeta estaba teniendo unos indicadores de salud ambiental y de calidad del aire que estaban 73 veces por encima de la media que debería tener en Mallorca y si intentamos resolver o entender cómo hacer turismo sostenible o cómo potenciar este destino entendiendo una política o del norte de la isla o balear o nacional no entenderemos nunca qué es lo que ha ocurrido porque el motivo de esta contaminación viene dada por el fenómeno del niño hay una corriente conocida como corriente del ródano que empieza en su baja de Islandia y que además viene después potenciada por el sur de Gran Bretaña en Plymouth donde es una zona altamente industrial donde las partículas en suspensión al final se depositan al entrar en contacto bajando por el Mediterráneo precisamente en la costa norte de la isla por lo tanto su humedad relativa y su contaminación no pueden gestionarse desde la propia ciudad ni desde la propia isla entonces esto es un poco para que entendamos de alguna manera por qué nosotros entendimos siempre que aunque luego intentamos porque no podemos llegar a todo el planeta lamentablemente a hacer acciones locales sí que intentamos integrar la cultura de que es necesario entender el planeta como un todo de que es necesario que todas estas empresas los destinos que ya están dentro de este paraguas de destino turístico inteligente y aquellos que se vayan a sumar deberían de alguna manera entender que todos nosotros nuestra mayor meta debería ser crear un hub en el que toda esta información que estamos obteniendo con nuestros distintos softwares con nuestros distintos clientes y casos de éxito deberían poderse gestionar y tratar desde un data science entendimiento para después aplicar el conocimiento que cada uno haya tenido pero nosotros al final lo que queremos aportar como TrueWorld finalmente es somos un sistema de información geográfica conocido como un SIC o un GIS en el que implementamos e integramos distintas capas en este caso pues utilizamos distintos softwares implementamos también plataforma IoT y sobre todo pues estamos muy vinculados a los sistemas de comunicaciones de la parte de sensores que forman parte del ecosistema SMART pero entendiendo que esto nos da una fina capa de información aplicada a un momento concreto determinado de una actividad concreta al final visualizar esto es importantísimo porque sí que entendemos que ningún destino turístico inteligente o ningún proyecto SMART finalmente puede tener éxito si no tiene dos cosas esto es una opinión personal si el ciudadano y el turista no siente y no participa de esa parte de sentirse SMART y de realmente sentirse que está en un destino inteligente no tiene éxito aunque el presupuesto al final de ese destino turístico haya sido óptimo o no el ciudadano el local la persona que está allí viviendo diariamente tiene que poderlo palpar e integrarse de alguna manera lo que se conoce vulgarmente como engagement y por otro lado si no se tienen en cuenta el resto de factores potenciar el turismo cuando no se ha analizado la capacidad de carga la capacidad de implementación en microorganismos puedo poner muchísimos ejemplos en los que se hace una acción que turísticamente es muy potente para atraer atraer según qué tipo de actividades turísticas y a lo mejor en la zona 2 exterior a puertos se está haciendo un detrimento de un sistema dunar porque ahora a lo mejor hay 73% más de bañistas de la capacidad de carga que tiene justamente esa esquina donde ahora se ha colocado esa nueva atracción turística súper sostenible por eso digo que hay un cierto acto de responsabilidad de tengo mi proyecto he trazado todo lo que quiero hacer en actividades pero ahora voy a preguntarle a la tierra porque probablemente esa parte de ese océano esa costa esa marina ese puerto tenga también algo que decir y si tiene algo que decir ahí es donde nosotros empezamos a utilizar el concepto de machine learning o inteligencia artificial al final para los neófitos o desconocidos del tema lo que de alguna manera quería enseñar así no voy a entrar en los detalles pues bueno voy a ser muy rápido porque creo que esto es bastante aburrido y si a alguien le interesa pues seguiríamos en ello al final nosotros con inteligencia artificial todo el mundo sabe lo que es pero bueno es una máquina que puede imitar un razonamiento humano sirve para muchísimas cosas pero especialmente se utiliza últimamente para crear modelos predictivos a través del machine learning y sobre todo para forzar un poco la tendencia de consumos o consumidores en su gran mayoría se fundamenta en el scratching de datos y de big data que es precisamente donde creemos que no es donde debemos ir a buscar porque finalmente si todos vamos al mismo source o la misma fuente y todos buscamos el mismo objetivo que es aumentar la parte económica luego ya si intentamos juntar eso con sostenibilidad realmente es algo bastante incongruente ¿cómo lo utilizamos? muy fácil en este caso lo que hemos hecho es enseñar de alguna manera las máquinas mediante algoritmos a correlacionar los datos no solo meteorológicos sino también climáticos es decir si se tiene en cuenta que por ejemplo sabemos que la densidad del aire y su humedad cambia perfectamente y se hace un modelo muchísimo más drástico a nivel de aumento de temperatura posibilidad de un incendio o incluso recibir una ola de calor esto se puede predecir simplemente con una estación de AMET o con una pequeña sensórica pero la manera real de poder ver y anticiparse a ello es a lo mejor con la interpretación de datos satélites en la que se ha demostrado que la frecuencia de onda entre la ida y venida de una latencia puede predecir perfectamente cuando va a haber una ola de calor basado en 200 años y crear un modelo predictivo a cuál será la precipitación la humedad relativa y la temperatura en el año 2070 en cualquier parte del mundo y esto es lo que sí que ha conseguido hacer TrueWorld TrueWorld además como digo es ahora mismo el portal visor que acaba de firmar con el programa de Copérnico de la Unión Europea para visualizar los datos que proceden de satélite en cuanto a datos indicadores de cambio climático y añado este tema un poco de la blockchain sé que hay algún compañero que también trabaja esta tecnología en nuestro caso que es es un sistema en cadena de bloques que facilita la inmutabilidad y que permite crear trazabilidad entre la información que está dentro de esa cadena sirve para muchas cosas entre las más conocidas hacer transacciones de criptomonedas en nuestro caso empezamos con tratándolo y gestionándolo de manera un poco burda formando todavía parte de algún consorcio como Alastria y algún otro sin demasiado sentido porque veíamos que al final no estábamos utilizando el protocolo ni en la capacidad que tenía blockchain para realmente dar total custodia de la información de absolutamente todos los indicadores que intervienen desde en el cálculo de una huella de carbono hasta la calibración de un sensor e incluso quienes han sido por ejemplo los autores o no autores o los factores de emisión que se han tenido en cuenta para tomar un dato ¿qué hacemos nosotros o cómo lo utilizamos? esto es algo interesante nosotros ahora mismo os enseñaré un caso ejemplo estamos ahora mismo en tiempo real y en blockchain poniendo más de 56.000 indicadores y 10.000 sensores en tiempo real de la calidad del aire el Air Quality Index a nivel mundial os enseñaré cómo lo hemos conseguido pero algo que con Ethereum y cualquier otro otro tipo de 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 cripto o de transaction o de mining hubiera sido imposible a nivel de costes estábamos en una media de unos 49.000 euros por día para trazar el Air Quality Index a nivel mundial y ahora hemos conseguido hacer que cada transacción de cada sensor por día apenas llegue a un 0,00004 esto permite que prácticamente con un coste simbólico entre la transacción y la miniatización lo conseguimos a través de creación de archivos y módulos JSON quienes sois más técnicos lo entenderéis pero sí que nos permite de alguna manera la custodia total de toda la información relacionada con el destino no se trata de si aquel software o aquel municipio se firmó si el otro quería estar de acuerdo si el otro ya tiene el DTI o no se trata de algo que está por encima de ellos es cómo está el planeta cómo está mi entorno y qué dice esta playa este bosque esta carretera y este vecindario de lo que queremos implantar posteriormente ¿no? bueno ya llevo 12 minutos me parece increíble voy a intentar agilizar entonces como ya me estoy yendo de tiempo voy rápidamente a poneros esto los pasaré muy rápido cadena hotelera que en este sentido quiere cruzar los datos de su PMS o sistema de gestión o su channel manager que buscan al final tener mejor reputación online mayor ocupación pero nosotros en este caso lo que estamos diciéndole por departamento y dependiendo incluso del departamento de si es ingeniería aquí tiene una compliance como decía un compañero con los objetivos de desarrollo sostenible nosotros por cierto ganamos el pasado día 22 el premio al de innovación y desarrollo que era el GODS esto si no los voy pasando rápido no llegaremos nunca pero es que no los puedo avanzar entonces intentaré ir hablando un poco y lo pasaré para los que estáis más dentro de lo que son hoteles pues bueno esto es una plataforma IoT que visualmente es un dashboard con cierto un poco de esteroides bastante bastante chulo en la parte izquierda sí que nosotros implementamos el sistema de información geográfica todo pasa en un lugar y sí que hacemos una correlación a través de machine learning en cuanto sabemos perfectamente que dependiendo de la meteorología y de la predicción que tenemos sabemos si orientar al huésped a un tipo de actividad al aire libre u otra si es mejor que se pueden a lo mejor hacer unas políticas de encendido y apagado de los sistemas de climatización porque sabemos que obviamente cuando se pasa de una temperatura media el esfuerzo que tiene que hacer toda esa máquina empieza a generar una extrapolación matemática que hace que al final sea menos eficiente y que probablemente puedas tomar otro tipo de políticas en este caso aquí tenemos todos los indicadores que podrías recibir de un smart en este caso tienes una probabilidad de medusas en el agua de baño que esto sí que es machine learning no lo da ningún sensor y este es un pequeño ejemplo de cómo correlacionamos datos de ocupación de mercado refpars adres y nomenclatura que el sector hotelero conoce perfectamente pero lo cruzamos con sus archivos de instalaciones y con sus capacidades de enfriamiento y de calentamiento de todo el complejo para darle un poco de ayuda y saber cómo le va a afectar el día que va a hacer mañana su emplazamiento en su zona geográfica para poder darle un cuadro de mandos que en este caso pues está conectado vemos con un sistema de gestión con un GMAO en este caso no estaban conectados los sensores IoT pero también va a estar siempre conectado a información geolocalizada y satélite voy a pasar a otra cosa porque si no no me da tiempo y hay algo que sí que quiero enseñar y es importante este es el caso del proyecto que presentamos para PORS y VEA Autoridad Portuaria y PORS de Baleares es un sistema en el que a través de los sensores y las acciones de meteorología que también ellos ya disponen lo que hemos conseguido es correlacionar para tener un cálculo de su impacto ambiental y sobre todo la capacidad de resiliencia y la capacidad de carga que tienen las demarcación de costa los puertos deportivos y por tanto los destinos en cuanto a tener como digo una ejecución de la gestión de este de marinado puerto de manera mucho más eficiente pero sobre todo teniendo en cuenta que la salinidad la turbidez en los vertidos forman un componente clave la zona 2 de un puerto que es la que no se no no la zona 2 que es la que no ven la que no ven los bañistas la que no importa mucho porque no salen las fotos es donde la parte de microorganismos y donde flora y fauna y biodiversidad más se ve dañada si tú solamente pones sensores o llegas a un acuerdo y pones un software en el puerto jamás podrás poder ver nada hasta que no empieces a tomar información geolocalizada satélite y empieces a hacer correlación ejemplo nuestro sistema de teledetección de fugas de hidrocarburos y de aceites en superficie en los puertos se hace con interpretación de los píxeles de las imágenes no se puede conseguir si no es de otra manera con robots o otro tipo de infraestructuras o impresiones mucho más costosas voy a otra cosa disculpadme vale cuando hablamos de gemelo digital en todas las áreas de actuación y si algunos compañeros están trabajando en ciudades específicas en otros esto es un poco lo que el true world es donde está más su core este es un ejemplo de cómo implementamos y cruzamos datos geolocalizados satélites sensores con datos incluso gubernamentales este es el gemelo digital de la ciudad de Ginebra tenemos un total de 23 gemelos digitales en marcha más el total del globo y esto es como como hace true world un gemelo digital e imaginaros vuestro software y todo lo que hacéis pero visto y tratado en tiempo real con información satélite con todos los datos custodiados punto a punto en tecnología blockchain y esto es un poco un caso práctico en este caso lo que se nos pidió era saber la afección de los momentos punto en los que había recogidas y no recogidas de niños cómo afectaban los polígonos industriales cómo estos afectaban a las zonas de acuíferos y pluviales y nos permitieron recrear un mapa de cuál iba a ser en este caso la ruta óptima para todo el servicio público de transportes ¿no? obviamente entran muchos de vuestros proyectos en este caso la economía circular era la clave dentro de todo lo que era el objetivo de la ciudad de Ginebra y nosotros lo único que creamos es aquí un entorno 3D gemelo digital totalmente fehaciente y correlacionado con los datos de que disponemos no solamente de lo que nos facilita el destino o de lo que nos facilita el cliente nosotros al final tenemos cierta responsabilidad en cuanto a la veracidad de los datos y no trabajamos en concreto para ninguna empresa privada ni ningún destino nosotros aportamos la capa de información geográfica satelital y global y después con eso pues cada cada cliente bueno como digo nosotros tenemos la segunda empresa que tiene ahora mismo acuerdo con la NASA para entrar a sus datos y os voy a poner como colofón este pequeño ejemplo esto es esto es lo más importante que no funciona vale ahora y por último os quería enseñar vais a ver ahora al principio lo que es un poco nuestro observatorio de cambio climático presentamos esto en la última convención de BSB en Dubái veréis un poco lo primero que hizo esto es una simulación de cómo la subida del nivel del mar va a afectar a toda la parte marítima o costera teniendo en cuenta la contaminación del nivel freático la salinidad en la en la agricultura pues permite crear modelización del indicador de estado de calidad del aire buscar además la trazabilidad de los datos no cogiendo fuentes y la misma fuente que todo el mundo sino interrelacionando como mínimo 17 fuentes distintas y trackeando actualmente como 1700 y pocos satélites esto permite crear como digo las de modelización a través de ese machine learning y con los algoritmos usados de la manera correcta pues puedes ver que hay una relación entre cómo la comunidad indígena del desierto del Kalahari afecta de alguna manera indirectamente a la biodiversidad de Menorca y eso hace maravilloso este planeta entonces tenemos todo esto que os acabo de enseñar tenemos ejemplos demos y aunque la presentación es así un poco burda hoy os pido disculpas como digo nuestra idea un poco es abrazar un poco a todos los que estéis trabajando por esta responsabilidad hacer de nuestros destinos un lugar muchísimo más resiliente y más adaptado a la realidad del futuro que se nos avecina y creo que esto es todo por mi parte y estaré encantado de contestar a cualquier pregunta o apoyar a cualquiera de mis compañeros en la tecnología que estamos aplicando Muchísimas gracias Marco estoy seguro de que vas a tener un montón de preguntas en el chat porque creo que bueno has expuesto es que bueno son muchísimas cosas muchísimos conceptos y vamos con muchísimas tecnologías y bueno yo creo que ha sido más allá porque estamos hablando del turismo a veces de una forma frívola pero efectivamente todas las consecuencias que has comentado son evidentes que también deberíamos tener todos los que estamos aquí hoy y los que están escuchándonos también presentes en nuestro trabajo Muchísimas gracias de todas maneras las preguntas como hemos comentado antes las podéis formular en la parte de abajo de la pantalla en el icono de chat podéis pulsar y hacer la pregunta a cualquiera de los ponentes y las leeremos a la finalización de las ponencias vamos a entrar con la ponencia cuarta de las cinco que tenemos hoy le toca hablar a Juan Luis Pozo que es el director del área sostenible de Global Omnium Global Omnium es la primera empresa en España vamos a decirlo así que ha conseguido medir la huella de carbono de una ciudad de forma certificada la medición de huella de carbono generada por los turistas en un destino es uno de los logros que ha conseguido la empresa a la que representa a Juan Luis y al que le paso absolutamente la palabra en estos momentos Juan Luis todo tuyo bueno pues Visto muchas gracias muchas gracias al VI por invitarnos muchas gracias a SIGITUR y bueno yo estaba ya preocupado porque digo no le va a dar tiempo a Juan Manuel que se ha incorporado al último a hablar porque claro como nos retrasemos mucho yo que voy a coger más de 20 minutos bromas aparte agradecerte la presentación Víctor y sobre todo bueno decir un poco primero solamente como comentario independientemente de pasar la primera diapositiva que nosotros realmente no hemos hecho ese ejercicio de la huella de carbono porque nos dediquemos como decía ahí la presentación a lo que sería cálculos de huella de carbono nosotros somos el décimo operador digamos mundial de la gestión del agua nosotros somos Agua de Valencia Global Unión es una marca comercial nos dedicamos en este caso pues a gestionar algo por lo cual este es el planeta azul y es donde vivimos gracias a que existe el agua no olvidéis que el agua es la brecha social del cambio climático el agua va a provocar las grandes migraciones me ha sorprendido mucho la herramienta de Marco por el tema de cómo se pueden ver esos impactos a nivel mundial y sobre todo volver un poco a insistir que esa segunda renotación es porque también somos bastante expertos en el mundo del turismo porque realmente somos el décimo operador turístico del país por número de visitantes porque operamos dos grandes digamos acuarios en este caso los oceanográficos de Valencia con un millón ochocientos cincuenta mil visitantes anuales con lo cual entendemos bastante de lo que es biodiversidad de lo que es en este caso la recuperación somos el referente de Naciones Unidas para todo lo que es limpieza de todo lo que son los mares y los océanos de las grandes cantidades de basura que nos encontramos y luego hemos desarrollado bastante tecnología que en su día la ciudad de Valencia nos pidió una ayuda para poder hacer un ejercicio que parecía que era muy complejo y que se basó bastante en dos conceptos que ha explicado Marco en Machine Learning y bastante también en todo lo que es la tecnología blockchain está muy fundamentada la tecnología blockchain de captación de datos en tiempo real para certificar esos datos en tiempo real dicho eso voy a pasar y me voy a ir muy rápido perdón que le estoy dando donde lo tengo bueno voy a pasar a esta frase que para mí creo que es la que va a describir un poco el hilo conductor de lo que voy a intentar como sabéis Robert Louis Stevenson fue en este caso un escritor inglés del siglo XIX famoso por la Isla del Tesoro su principal obra pero bueno que dejó una frase aquí en la cual nos decía de alguna manera que todos somos viajeros en el desierto de este mundo y lo mejor que podemos encontrar en nuestro viaje es un amigo honesto bueno pues casualmente lo que nos vamos a encontrar es un desierto que no creo que la frase la utilizara Robert Louis Stevenson en aquella época o hace dos siglos la utilizara con esa connotación y luego este amigo honesto que este amigo honesto que nos está o no que nos decía Robert Louis Stevenson pues este amigo honesto son los destinos turísticos los destinos turísticos a los cuales se le está pidiendo honestidad en tres aspectos en tres aspectos que son el ambiental el social y el de gobernanza y hay una cosa importante que tampoco se dice en estas conferencias pues que el ser humano no se mueve nada más que o por la cultura del palo o por la cultura de la zanahoria desgraciadamente la cultura de la zanahoria no ha funcionado yo soy miembro de Naciones Unidas en las cumbres del clima y la cultura de la zanahoria no ha conseguido funcionar desde el año 92 en Río de Janeiro que hace unos días se cumplieron los 30 años desde la primera cumbre que Naciones Unidas organizó para discutir los problemas del clima pues desde el año 92 al 3 de junio de 1992 no hemos avanzado absolutamente nada en la lucha contra la emergencia climática tenemos muchísima tecnología hemos desarrollado muchísima tecnología pero no la hemos aplicado y como no la hemos aplicado porque también como decía otro científico del siglo XIX también británico en este caso Lord Kelvin lo que no se mide no se puede gestionar no se puede tratar no se puede bajo ningún concepto porque no sabemos exactamente uno de los grandes problemas que se va a resolver este año en la cumbre la COP 27 de Egipto pues el gran digamos avance va a ser que por fin nos hemos puesto de acuerdo en cómo hay que medir cómo vamos a medir qué está pasando porque ahora mismo hay un grandísimo problema que le llamamos de doble contabilidad por lo tanto en esta cultura que nos va a venir ahora que es la cultura la del palo nos van a obligar a medir a medir con un estándar que ya se ha aprobado la cumbre de Glasgow a medir con un estándar y a certificar con ese estándar la realidad del impacto que tenemos en Europa por ejemplo por ponerle ejemplo en el 1 de enero del 2023 que mucha gente no lo tiene en cuenta entra en vigor la taxonomía verde europea la que nos va a obligar a todas las actividades y a todos los proveedores de esas actividades que al final son todas les va a obligar a todas esas actividades a que de alguna forma miran adecuadamente su impacto sobre el planeta este impacto digamos de cualquier actividad que desarrollamos los humanos cualquier actividad tiene y hay otra cosa que tampoco se comenta nunca que es el famoso ambition aunque es la palabra que la habrán traducido correctamente porque que es que los países cuando vamos a la cumbre del clima lo único que hacemos no es decir que vamos a poner una cultura del palo no lo único que hacemos es adelantar porque como no cumplimos qué sectores tienen que entrar ya en esos compromisos de cumplimiento obligatorio de distintas normativas qué sectores tienen que entrar ya y van a digamos a tener esa cultura del palo y por poner un ejemplo en la última cumbre se adelantó el sector marítimo del 2035 al 2024 y el sector turístico que se prevé que en la cumbre de este caso de Egipto se va a adelantar unos cuantos de años bastantes años dicho eso por no quedarme parado en esta es por lo que el turismo y la huella de carbono pues primero se convierte en un ejercicio de competitividad presente y futuro porque evidentemente como no lo hagamos nos va a venir la cultura del palo nos va a venir esa cultura del palo no voy a entrar en lo que es convertir un impacto positivo lo voy a decir después es decir lo que está ocurriendo para eso hacen falta muy buenas herramientas como la que nos ha presentado Marcos para valorar adecuadamente estos impactos y hacer esas simulaciones pero voy a entrar fundamentalmente en explicaros el cómo algo que los humanos pues tenemos una tendencia muy negativa pues a cada uno a remar como bien ha dicho Marcos que me ha encantado a remar cada uno por nuestro lado y a seguir y a inventar la rueda inventamos la rueda todos los días bueno nosotros esto fue un ejercicio de pura casualidad una pura casualidad que nos pidió el Ayuntamiento de Valencia una ayuda y una colaboración para hacer este ejercicio y de ese ejercicio pues se convirtió primero Valencia en la capital europea del turismo inteligente gracias a ese ejercicio es el referente en este caso de la Organización Mundial del Turismo desde el punto de vista de cómo ha desarrollado ese proyecto de descarbonización y ese proyecto se llevó lo llevó la Unión Europea el año pasado días antes de la cumbre de Glasgow a una conferencia bilateral que tiene con Japón para para comparar las buenas prácticas que se realizan en los distintos países europeos en materia de neutralidad en carbono la única buena práctica que se designó de España y de cualquier sector fuera del turismo en Valencia y esta buena práctica a través de una multinacional japonesa se está implantando ya en distintas ciudades europeas por lo tanto como bien ha dicho Marco lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en que no inventemos la rueda y no perdamos ni un día más en este concepto de la emergencia climática este caso que de alguna forma pues se convirtió durante la pandemia pues en el referente mundial se publicó en todos digamos los medios de comunicación internacionales en Italia en Francia en el Reino Unido en Canadá bueno pues por poneros un vídeo y por ir muy rápido en ese sentido Valencia está comprometida con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 el cambio climático es el principal desafío de nuestra sociedad por ello Valencia ha decidido desplegar acciones para combatir sus impactos y convertirse en un destino turístico con huella neutra tanto de carbono como del agua y ya estamos dando los primeros pasos Valencia ha sido la primera ciudad en calcular y certificar la huella de carbono de la actividad turística aplicando un sistema digital innovador se puede determinar con exactitud las emisiones totales y de cada uno de los componentes información imprescindible para definir e implementar acciones de reducción y compensación avanzando en la hoja de ruta Valencia se compromete a gestionar de forma más sostenible un recurso esencial el agua una capital que ya es la ciudad europea con mayor eficiencia gracias a las inversiones en infraestructuras y digitalización llevadas a cabo dando un paso más ahora se convierte en el primer destino mundial en calcular y verificar la huella hídrica aplicando tecnología innovadora conocemos el impacto del turismo en todos los usos sabemos cuáles son los consumos en cada uno de los capítulos que la componen y tenemos la base para reducirla entre todos porque un destino turístico que gestiona su impacto medioambiental favorece la calidad de vida en la ciudad una economía local más sostenible y la conservación de los ecosistemas naturales impulsa el ahorro de costes para las empresas tanto al rediseñar procesos como reducir el consumo de recursos y permite que los residentes y visitantes disfruten de un entorno más sostenible seguro y saludable un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Valencia y que desarrollan las fundaciones Visit Valencia y Aguas de Valencia Global Omnium Bueno voy a pasar esta diapositiva porque no tiene más mayor y también un poco explicaros los pasos para centrarme en los minutos que me quedan que todavía me quedan unos cuantos porque he corrido para que me quedaran como mínimo diez minutos visto para que vea que soy súper cumplido ¿vale? Pues me voy a centrar un poco en lo que ha explicado en este caso Marco interpretarlo desde el punto de vista del turismo lo que se ha pretendido en Valencia y lo voy a poner con el ejemplo de la huella hídrica era que el ciudadano poner al ciudadano en el centro en el centro del problema si mientras no coloquemos al ciudadano en el centro del problema y el ciudadano sea partícipe de todos los proyectos de neutralidad en carbono no conseguiremos absolutamente nada porque los impactos como bien intenta representar no tienen nada que ver con los impactos que se producen localmente como bien ha dicho Marco son los impactos que se producen en cualquier parte del mundo lo único que ocurre es que cuando tenemos una actividad por ejemplo como es el turismo que en el caso de España pues es una importantísima para nuestro producto interior bruto pues nos encontramos que el turismo tiene que ser competitivo y tenemos que competir cuando nos venga una cultura del palo que nos va a llegar ya inminente pues tenemos que competir habiendo hecho nuestros deberes y habiendo colaborado en ese ejercicio global mundial habiendo colaborado de alguna manera a desarrollar esa medición a desarrollar esas actuaciones y esos planes de adaptación al cambio climático y debemos exportar ese conocimiento y debemos exportar esa tecnología pues para que de alguna manera eso se aplique en muchos otros sitios de la misma manera o de similar manera o con sus propias herramientas como bien decía Marco con sus propias herramientas porque lo que estamos pretendiendo única y exclusivamente es que el movimiento se demuestra andando no podemos seguir diciendo y haciendo un green watching el green watching y os contaré ahora la expresión que se va a utilizar a partir de ahora que se acuñó en la cumbre en este caso de Glasgow es decir el green watching pues es sencillamente que todos somos buenos todos somos muy buenos pero las emisiones siguen subiendo a nivel mundial se ha producido un efecto porque siguen subiendo las emisiones es porque había un problema de doble contabilidad que se ha empezado a desarrollar en este caso los modelos de medición y los inventarios nacionales de emisiones pues eran muy por debajo lo que realmente cuando se contabiliza se va a observar en los próximos años se empezará a observar que todas las inversiones que se están haciendo en nuevas tecnologías pues van a tener un efecto positivo y se va a empezar la reducción pero de momento el problema es que no conocíamos el verdadero techo de emisiones porque no medíamos entonces lo que quisimos hacer nosotros era medir de una forma fehaciente y de esa forma fehaciente tener ya un valor que es el techo de emisiones en virtud del cual nosotros tenemos que aplicar todas esas políticas exportar ese conocimiento para que se aplique igualmente en cualquier parte que su único objetivo es de alguna forma empezar ese movimiento bueno pues ese movimiento y ese movimiento que se ha hecho a 360 grados con todos los capítulos habido y por haber un análisis del ciclo de vida profundísimo de todo lo que era la actividad turística nosotros lo que estamos intentando ahora es esa digamos metodología es impulsar que todos los destinos tengan un acceso fácil a esa tecnología y puedan de alguna forma hacer esa medición de ese techo de emisiones y puedan de alguna forma prevenir lo que va a llegar porque lo que va a llegar se llama el Green Citas Green Ciro TAS es decir va a llegar una cultura donde vamos a tener que demostrar que tenemos ese compromiso real en esa transición total de la economía de carbono para que esa transición de economía de carbono a ese nuevo concepto no paguemos tasas verdes y las actividades van a dejar de ser competitivas porque sencillamente van a pagar una gran cantidad de tasas verdes por no ser por no haber hecho esa transición ese es el tema y ahí nos hace falta la colaboración de todos aquellos que han desarrollado modelos que han desarrollado sistemas que pueden aportar esa información para que realmente todo el mundo tenga cuál es el punto de partida que tenemos que necesitamos para poder seguir avanzando no se puede avanzar si no conocemos el punto de partida si estamos divagando en el famoso Green Watch y somos todos muy buenos hacemos muchísimas cosas pero todo sigue subiendo todo sigue incrementándose y todo sigue teniendo ¿por qué? porque realmente no medimos correctamente porque no aplicamos el machine learning como ha aplicado Marcos para realmente determinar si ese dato haciendo una sencilla comparativa ese dato es real o estoy equivocado no lo he hecho malintencionalmente pero estoy equivocado en la medición que he realizado ese es el verdadero digamos el cambio que tenemos que promover tenemos que promover el cambio de lo que es la transparencia de lo que sería en este caso el desnudarnos por eso es por esa honestidad que nos decía indirectamente Robert Louis Stevenson en esa frase esa honestidad ambiental esa honestidad social y esa honestidad de gobernanza mientras no hagamos esa honestidad todos nos encontraremos como bien decía Marco que los impactos locales ni mucho menos van a afectar a poder reconducir la situación no os equivoquéis también en otro concepto que es muy importante que hace años que dejamos atrás lo que era en este caso cuando hablábamos de cambio climático eso quedó atrás hace ya muchos años ahora se habla de emergencia climática porque los efectos sobre el planeta son irreversibles lo que estamos intentando es mitigar esos efectos y esos efectos fundamentalmente que nadie lo cuenta o nadie lo quiere decir esos efectos sobre la biodiversidad sobre la capacidad en este caso de acceso a los recursos hídricos se están salinizando todos los recursos de agua dulce en el planeta todo esto va a llevar y va a conducir a que sin quererlo o mirando para otro lado que es lo que nos ocurre finalmente aunque pudiéramos algún día salir y hacer una transición de esa economía digamos ligada al carbono a los combustibles fósiles a través de nuevas tecnologías como se ha avanzado muchísimo con el hidrógeno verde y se va a avanzar muchísimo en los próximos años pero el problema es que los efectos sobre el planeta son bastante irreversibles y no los estamos viviendo y necesitamos herramientas para medirlos correctamente y poder poner a cada uno en su sitio desde el punto de vista de cuál es nuestra colaboración y como no lo hemos puesto en las cumbres del clima lo que se va a aprobar en los próximos años va a ser en ese ambición va a ser el adelantar una serie de sectores entre ellos el turismo a esas fiscalidades verdes ¿por qué? porque tarde o temprano pues se va a penalizar el que no pongamos nuestro granito de arena en obligar a que todos nuestros proveedores y ahí entra muy bien la parte comunista que ha contado de la economía circula todos nuestros proveedores todas nuestras cadenas de valor se tienen que integrar en este nuevo modelo que estamos promoviendo y en definitiva por pasar un poco la diapositiva y terminar lo que era exportar ese conocimiento exportar esto era solamente un poco estamos haciendo todos los eventos que se están haciendo en las grandes ciudades españolas los estamos haciendo sostenibles estamos midiendo su ciclo de vida la gala Michelin hemos hecho el trofeo con Dede Godó todos los torneos de ATP tenemos ahí ahora López Musa que quiere ser el primer gran eslan neutro en carbono todos los torneos del mundo están todo el mundo ¿por qué? pues mira eso es lo último que quería contar y ya termino visto para que tú aunque me queda según mi reloj dos minutos y pico pero bueno por si acaso lo digo para ir rápido de darle el tiempo a Juan Manuel todo lo lo que no sabe la gente tampoco es que el dinero no tiene color y el dinero aunque lo representemos siempre con el billete del dólar que es un billete verde no tiene color el dinero se mueve según los grandes en este caso propósitos mundiales que le obligan a ir de un sitio a otro el dinero ya no financia ningún evento ya no financia absolutamente nada por lo menos en Europa que no esté ligado a una economía neutra en carbono y cuando decimos una economía neutra en carbono hay gente que confunde que una economía neutra en carbono es a lo mejor pues bueno voy a hacer algunas acciones voy a hacer alguna no una economía neutra en carbono es que por desgracia o por fortuna como no había un parámetro para medirlo de una forma más correcta o menos correcta pues se entendió que el que no tenga un plan de neutralidad y demuestre que va a ser neto cero o va a ser en exilo va a ser en los próximos años pues se va a encontrar que no va a tener acceso a ningún tipo de financiación y en ese concepto es por lo que realmente lo que estamos diciendo y lo que estamos aportando es que este es un movimiento que ya no tiene parada no tiene parada y lo vamos a ver a partir de la cumbre de Egipto y luego aquí el mundo árabe ha sido muy inteligente y la siguiente cumbre que es en Doha pues va a cambiar muchísimo va a cambiar mucho ellos han liderado esa transición por transición porque han sido listos han sacado el dinero de donde lo estaban sacando para ahora hacer su transición y en esa transición van a obligar a que el mundo gire económicamente a lo que ellos creen oportuno y creen necesario entonces quiero decir con esto que esto que estamos y agradezco al BID y agradezco a CIGITUD esta oportunidad tenemos las herramientas mis compañeros han explicado cosas muy interesantes no, súper interesantes de esa existencia de herramientas no inventemos la rueda y por favor nos pongamos a trabajar y no nos miremos el ombligo unos a otros porque hay muchísimas oportunidades para cambiar realmente este mundo así que muchísimas gracias y aquí termino visto y creo que lo he cumplido a rajatabla porque todavía según el reloj me quedan 48 segundos Segundo por bueno pues por todas las también recorrer el proyecto de Valencia que creo que es un proyecto pionero no solamente en España sino en el mundo porque así ha tenido ese reconocimiento queríamos que la audiencia del webinar de hoy lo conociera y bueno sin duda luego las aportaciones que has hecho en torno a la sostenibilidad pues creo que son también muy relevantes como las que ha hecho antes también Marco e Iñaki vamos a pasar con la última ponencia de la tarde también vamos a tratar de hablar de una tecnología aplicada a la sostenibilidad a este campo del turismo en este caso Juan Manuel Corchado que es profesor de la Universidad de Salamanca y director ejecutivo de Air Institute que es un centro tecnológico de investigación especializado en la aplicación de inteligencia artificial en cualquier ámbito incluido el turismo nos va a hablar de cómo es posible balancear la carga de un destino utilizando una tecnología en este caso blockchain Juan Manuel el micrófono es todo tuyo Muchísimas gracias gracias por invitarme a estar aquí con vosotros para mí es un placer voy a empezar presentándonos como grupo de investigación yo trabajo en la Universidad de Salamanca donde soy profesor y hace unos años hemos montado un centro tecnológico que llamamos el Air Institute centrado sobre todo en la parte de inteligencia artificial entre el grupo de investigación de la universidad y este centro tecnológico somos unas 180 personas que estamos también coordinando un Digital Innovation Hub europeo en el ámbito de la IoT y el Digital Regional que está también centrado en IoT inteligencia artificial ciberseguridad y demás como veis aunque la parte fundamental nuestra y es algo de lo que voy a hablar aquí es de la inteligencia artificial no podemos hoy en día hablar de utilizar inteligencia artificial sin hacerlo de forma segura por eso tenemos una unidad de ciberseguridad la parte de machine learning y todo esto está obligado a la inteligencia artificial tenemos un grupo muy potente también dentro de IoT porque en el ámbito turístico como cualquier otro la industria 5.0 a las smart cities es algo muy importante trabajamos otras cosas que en algunos casos hemos aplicado también el turismo como la bioinformática sobre todo la neurociencia para conocer el efecto de ciertas o el interés que expierta en ciertas actividades o ciertos lugares en el ámbito de los turísticos obviamente blockchain que es en lo que me voy a centrar hoy y luego pues en actividades relacionadas como el fintech o el sistema de captación directa de información con textiles inteligentes de los individuos las ciudades incluso no son las ciudades inteligentes pero la agricultura de precisión la ganadería de precisión que ahora están aquí por ejemplo en Castilla y León muy relacionadas con el turismo rural por ejemplo son algo fundamental y ámbitos en los que trabajamos en lugar que el ámbito industrial en este sentido iba a explicar brevemente que es todo esto del blockchain pero Marco lo ha explicado muy bien no voy a parar mucho tiempo aquí simplemente comentar que realmente cuando hablamos de blockchain nosotros sobre todo lo utilizamos como herramienta para generar confianza confianza transparencia seguridad y todo eso en base a una serie de comunicaciones porque aquí cuando estamos realmente diciendo que hacemos una blockchain es una cadena como viene ahí indico de varios bloques cada bloque nos almacena informaciones de información lo que hacemos es toda ella utilizando el concepto de hash la encriptamos en un hash que es una secuencia de números siempre del mismo tamaño con independencia de la información entonces esa información de una cadena se la pasamos al siguiente bloque entonces el siguiente bloque tiene información de la anterior y el siguiente de la anterior entonces estamos en el último bloque realmente tenemos toda la información de toda la cadena entonces tenemos un sistema inmutable que nos hace garantizar que lo que hay ahí lo que hay se ha almacenado se ha almacenado pues es algo inmutable que no podemos cambiar y además que lo repartimos entre todos los nodos que forman parte de este servicio la ventaja que tenemos en el sector turístico es que hay muchas instituciones públicas y también privadas formando parte de él en ese sentido todos los 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 que intervienen en este campo pueden disponer de un nodo y en ese nodo tenemos almacenado todas las transacciones encriptadas o sea realmente no sabemos el contenido pero sabemos que toda la información a la que cada uno puede acceder cada uno puede acceder a la suya está perfectamente no solo custodiada por uno sino custodiada por todos y de forma distribuida y si esto se hace en una blockchain que sea privada pero privada en manos de instituciones públicas pues tenemos una garantía total de que de que todo es inmutable y obviamente no nos tiene que costar dinero porque esa blockchain está gestionada por nosotros entonces es una cosa que bueno aquí no hay que minar tampoco en este tipo de blockchain ni nada de eso a no ser que se utilice una cosa totalmente pública y gestionada por terceros entonces ahora nos encontramos en un mundo que es lo que quiero hacer hincapié y que además ya se ha hecho por no repetirme lo haré muy brevemente en el que por un lado tenemos acceso a mucha información en tiempo real sensores cada vez más baratos y mejores y ya muchos implantados en nuestras ciudades en nuestros hoteles en nuestros edificios en nuestras casas turísticas incluso en el campo tenemos acceso a información que está en base de datos en cloud al cuyo acceso pues en los portales por ejemplo de open data como los CECAM que hay podemos tener que nos proporcionan muchísima información información de satélite tenemos un mundo de IoT a nuestra disposición pero tenemos también servicios cloud muy baratos que nos permiten gestionar y manejar mucha información y tenemos unas técnicas de inteligencia artificial muy depuradas realmente la blockchain ha venido y lo pongo ahí en el centro de todo ha venido pues a dar esa confianza en todo ese montón de información que podemos gestionar procedente de base de datos de terceros de nuestras bases de datos o procedentes de cualquier sitio porque al final el público objetivo cuando quiere una sugerencia quiere que le digamos no solo como antes se hacía inteligencia artificial como una caja negra oye vete aquí porque te va a gustar le vamos a decir mira vete aquí porque este es un sitio idóneo por tu perfil porque quieres hacer turismo familiar porque tienes tres hijos pequeños que van a encontrarse con esto y tenemos la certeza de que un montón de familias con niños pequeños han visitado esta atracción este parque han estado en este hotel se han bañado en esta playa o han hecho esa actividad y al 90% están satisfechos con ella esto esto realmente cuando te lo dicen pues por muchas instituciones públicas competentes con credibilidad que lo creen pero sobre todo es importante que cuando estás abriendo un nuevo mercado pues tengas una forma de garantizar y de certificar de forma distribuida que todo aquello que tú que tú dices es así y es así es por alguna por alguna razón en este sentido voy a comentaros tres experiencias que hemos tenido un pequeño proyecto que hemos hecho en Formentera utilizando tecnología blockchain también para guiar a los turistas con algoritmos de inteligencia artificial relativamente sencillos y con el uso de varios gemelos digitales ¿de qué se trata? pues de facilitar la 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 no concentración de multitudes en espacios abiertos realmente hay muchos modelos matemáticos muy buenos muy experimentados que te dicen oye mira aquí vas a tener una multitud si esto sigue así entonces bueno es cuestión de utilizar técnicas que pueden ser esos modelos matemáticos o inteligencia artificial para evitar aglomeraciones y para facilitarle a la gente que se distribuya de la mejor forma posible para que el turismo sea pues un poquito más sostenible más racional y que la gente incluso en en zonas como Formentera que en un momento ya pueden tener muchísima más población de lo que habitualmente tienen habitualmente tienen pues pues puedan garantizar a sus turistas que se van a encontrar a gusto que van a disfrutar y que no se van a encontrar con esa sensación de agobios y masificaciones aquí hay el mayor problema de esto es el dato es cómo conseguir el dato entonces es muy importante que cuando se monten estos sistemas se acceda a la mayor cantidad de información nosotros estamos trabajando precisamente se ha comentado Doha en un megaproyecto en la ciudad de Doha donde van a ser los mundiales con los mundiales con varias empresas que están generando la gestión de crowds de multitudes antes después de los partidos para que no se meten unas con otras y demás y aquí fijaros lo importante es la inteligencia artificial está ahí el blockchain se puede utilizar son técnicas que de fácil la aplicación la inteligencia artificial es más complicada porque realmente hay que cogerle el feeling al algoritmo para poder utilizar el mejor algoritmo con el mejor conjunto de datos y de la forma más adecuada de forma rutinada pero es importante poner de acuerdo a los que tienen el dato ¿quiénes son estos? pues las aerolíneas el aeropuerto los barcos es importante tener acceso a información de entornos que atrae mucha gente como por ejemplo los museos como por ejemplo los escampos de fútbol si los hubiera en este caso y también obviamente las condiciones meteorológicas las condiciones estacionales que pasa en tu entorno y por ejemplo pues pues reaccionar con la polución ¿no? no podemos a lo mejor salir a correr o aconsejar a alguien que salga a correr o hacer una actividad salaria libre pues cuando el ozono pues está apretando un poquitín ¿no? y para eso pues podemos utilizar muchas blockchain que nos van a ayudar a decir con datos en tiempo en tiempo real y con inteligencia artificial hacia dónde dirigir el público en función del perfil de este público y al mismo tiempo pues darle al público la garantía y explicarle el porqué lo estamos aconsejando para ir a ese sitio porque bueno cada vez la gente está deseosa de saber el porqué de las cosas ¿no? en este sentido pues es muy importante por ejemplo ha sido muy importante en esta época de atrás y por eso empezamos nosotros en este proyecto en Formentera garantizar la distancia social en vehículos públicos o en sitios donde podía haber acumulación y para evitar eso pues lo hemos utilizado este concepto que hemos utilizado en otros conceptos también ¿no? otro de los proyectos que hemos realizado está relacionado con el uso de la blockchain para generar lo que llamamos un Green Digital Token y es básicamente que hoy vamos a proponerle actividades a los turistas que impliquen una mejora en su movilidad vamos a reducir el sedentarismo vamos a hacer que tengan una actividad turística más dinámica y que además ese dinamismo nos permita descongestionar zonas donde en un momento dado puede haber mucho público para eso hemos creado un concepto con NFTs que permite a los turistas pues ganar una serie de tokens que luego son intercambiables y obviamente pues aquí tenemos que tener el ok y el acuerdo de las instituciones locales de los ayuntamientos por ejemplo incluso de la diputación como fue en este caso ¿para qué? pues para decir oye si tú te haces este recorrido en bicicleta vienes a tal pueblo pues vienes a tal pueblo yo te voy a invitar a que te tomes un aperitivo en este pueblo porque te has ganado un token y ¿cómo lo puedo monitorizar? pues con una pequeña instalación que se descarga en su móvil o porque utiliza una bicicleta que está monitorizada o porque accede a un punto con un IBICOM en el que sabemos que llega una persona concreta entonces tenemos la certeza y por eso tenemos un certificado digital que nos dice fulanito o el móvil de fulanito o la bicicleta de fulanito ha estado en tal sitio y nosotros le hemos dado un token para que lo consuma y todo es digital sin necesidad de papeles pues en un establecimiento local porque ha hecho ese viaje estamos intentando que el público se mueva se dirija que los turistas se muevan hacia donde queremos repartiéndolo obviamente también teniendo en cuenta su perfil eso es fundamental lo que no puedes crear es experiencias insatisfactorias simplemente por mandar a la gente de acá para allá tienes que saber cuáles son sus gustos eso lo voy a explicar en el siguiente proyecto que hemos implantado en varias capitales europeas que ha sido un proyecto europeo especialmente centrado en ese tema entonces esto precisamente son unos gráficos de Doha para ello estamos utilizando una herramienta que se llama dpn.net a la cual que tiene una versión gratuita que es muy sencilla de utilizar tiene algoritmos de inteligencia artificial que te permiten pues hacer clusters predecir clasificar optimizar y demás y bueno con toda la información que es muy importante de la localización de la actividad que incluso si se puede llegar a acuerdos sería fantástico con el Apple Watch o con el Google Fit o utilizando pues 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 Open Street Maltz por ejemplo que es una tecnología que está abierta todo esto se puede hacer sin mucho dinero hoy en día con un poco tirando de ciertas herramientas como esta como otras que son gratuitas o que son muy muy caras importante tener acceso a toda la información y el interés de todos los actores que tengan la información y que la pongan a disposición y que se beneficien ojo porque de todo esto de esta información no solo se beneficia el turista sino todas las empresas que aportan datos y que luego pueden utilizar estos datos para generar un nuevo negocio porque se trata también de generar negocio cada vez más más interesante y bueno con este concepto de Green Token termino esta parte ya porque bueno era básicamente lo que quería explicar que podemos utilizar esos Green Token todo esto pues se puede volcar en un portal de datos abiertos obviamente con anonimizando los datos de forma adecuada y toda esa información puede generar muchísimo negocio si se sabe utilizar interpretar y y validad el último proyecto en el que entro se llama Coaps este no ha sido un proyecto a medida concreta ha sido un proyecto específico financiado por la por la Unión Europea en el que nosotros como el instituto hemos participado y en el que han habido pues muchas instituciones de europeas y han participado Barcelona Tenerife por España Sofía Estambul bueno se me olvidan unas cuantas capitales europeas aquí se trataba de conocer cuál era el interés del turista antes de que llegara a la ciudad y una vez llegaba a la ciudad también de conocer su experiencia sobre todo en una época de pandemia pues tuvimos que correr para hacer este proyecto en la que a la gente en algunas ocasiones le daba miedo estar en entornos masificados entonces lo que hacíamos era bueno vamos a analizar el confort poniendo también que es algo que se ha comentado aquí es fundamental al usuario en el centro de la tecnología para que fuera el turista el que con esta aplicación nos dijera oye me siento cómodo porque en este vagón de metro veo que el aire está bien veo que no hay muchos muchos usuarios junto o pegados a mí veo que la estación de metro está bien veo que el autobús está bien que la estación de tren sucede lo mismo y además de lo que se trataba era de conocer cuál era la experiencia cuáles eran los puntos críticos en los que podía haber problemas porque se solían repetir pues este tipo de insatisfacciones por parte de los turistas de determinadas zonas y de utilizar un gemelo digital para buscar alternativas identificar zonas y horas de congestión e intentar descongestionarla simplemente orientando a los usuarios que utilizaban esta aplicación para decirle mira te recomendamos que en vez de seguir esta ruta sigas esta ruta que tienes esta alternativa aquí bueno esto es todo obviamente igual certificado con tecnología blockchain tampoco tiene que suponer ningún ningún coste utilizando una aplicación básicamente de móviles e información proporcionada por las instituciones locales por los portales de datos abiertos y más todo también se volcó en un portal de datos abierto y aquí utilizamos un sistema de ticketing un sistema de descuentos con una tecnología NFT para darle tokens pues oye gracias me estás ayudando estás contribuyendo a que todos estemos más a gusto que tu ciudad sea un poquito pues pues más confortable para todos te lo vamos a recompensar y vas a poder tener acceso y consumir en negocios locales eso se aplica en algunas ciudades al tema del transporte por carretera también se aplica en el transporte de tren en el transporte de metro hay ahora un proyecto para hacerlo con taxis y Uber y bueno pues todo esto la verdad es que nos permite crear de forma muy sencilla mapas en los que nos diga pues mira en estos puntos y en estas horas del día todo está más o menos congestionado y esta es la afluencia con la que te vas a encontrar el número de personas por metro cuadrado en cada zona útil para el usuario que sabe dónde va pero útil también para las instituciones públicas que por seguridad limpieza y remar pues pues queda todo todo básicamente muy bueno pues un poquito más más organizado y hoy en día pues con el hecho de que todo el mundo tiene un móvil la información está muy accesible he intentado ser breve para recuperar un poquitín de tiempo y dejar algo de margen para las preguntas o sea que realmente enhorabuena a mis compañeros porque he aprendido muchísimo con ellos y además veo que todos tenemos muchas sinergias así que podemos colaborar en el futuro en proyectos y acciones conjuntas y bueno pues Víctor te paso la palabra Muchísimas gracias Juan Manuel y gracias a ti también porque también hemos aprendido muchísimo de ti de cómo aplicar blockchain en cuatro casos prácticos clarísimos de balanceo de carga que además no creo que se fueran conocidos por todo el mundo me parece que han sido muy interesantes además ilustran varios casos de ciudad de isla de entorno muy interesantes enhorabuena para ti también vamos a pasar con el turno de preguntas que han sido realizadas en el chat muchas de ellas tienen que ver no las vamos a leer porque tienen que ver con justo con la grabación de la sesión que aprovecho para recordarlo la sesión está siendo grabada y posteriormente va a ser publicada en la web del programa Turismo Futuro del BID la página del BID es www.iadb.org tenéis en la parte superior de la pantalla una zona que se llama sectores y dentro de sectores turismo sostenible ahí podréis encontrar las dos grabaciones de esta sesión y de la que tuvo lugar el martes pasado el día 14 de junio que tenía que ver con tecnologías aplicadas al turismo y también estarán en la página web de Segitur www.segitur.gitur.es así como en el canal de YouTube de nuestra compañía de Segitur sin más Nuria te doy paso para que leas las preguntas que se han hecho algunas se han repetido vamos a tratar de condensarlas en una sola pero Nuria las va a ir formulando según han ido entrando bueno si las voy a formular según han ido entrando pero voy a empezar por la última porque me parece interesante y afecta a todos los participantes y creo que es algo que tenemos que tener todos en cuenta nos preguntan ¿me oís? es que se me ha ido el sonido sí, yo no oigo nada bueno, sigo hablando ¿qué áreas estratégicas de formación de talento son necesarias para poder afrontar estos retos? bueno, pues si queréis empiezo yo yo creo que fíjate aquí es fundamental conocer muy bien lo que se quiere hacer y conocer la zona y el sector turístico para poder por ejemplo transmitir a los que nos dedicamos a la inteligencia artificial cuál es la verdadera necesidad entonces especialistas en turismo fundamental y sobre esa base pues yo creo que con todas las tecnologías que aquí se han se han hablado es muy importante contar con gente experimentada como los compañeros que están aquí en el ámbito de la inteligencia artificial que no sean solo especialistas en aplicar un algoritmo a un conjunto de datos sino que tengan una visión global de toda la información que se pueda captar y que sepan utilizar las mejores técnicas de inteligencia artificial para tratar desde distintas vertientes los distintos tipos de datos y obtener los mejores resultados pues a nivel de predicción a nivel de clasificación y demás y para eso es necesario un buen especialista un equipo de especialistas en turismo y luego ser capaces de integrar cuantas más información a todos los niveles posibles y eso no se adquiere con una formación al uso se adquiere con una base en el ámbito de las matemáticas la inteligencia artificial la IoT pero con años de experiencia Yo por mi parte si venimos del sector turístico yo creo que se tienen que ir formando en estas nuevas metodologías de destinos turísticos inteligentes y en esta nueva planificación que es mucho más global que no solo aparte del sector turístico sino que incluye también el territorio y el tener luego y uno ir especializándose en tener lo que es el mapa global porque para lo que es como ha comentado el compañero nociones sobre inteligencia artificial sobre metaverso y sobre todo lo que está llegando sí que hay que tener cursos especializados pero para eso también están los especialistas que ha conocido y carreras que desarrollan esas matemáticas esa ingeniería y que desde el sector turístico no les queda otra que aprender pues lo que serían los pilares de lo que sería un destino turístico inteligente y eso sí tiene edad tecnológico pero luego esa especialización yo creo que se requiere de otros perfiles universitarios si queréis intervengo yo creo que el reto que tenemos en el sector turístico es atraer talento de otras disciplinas creo que para los retos los desafíos que tiene el sector hay que pues eso pues hacer atractivo el sector turístico a profesiones que seguramente en el pasado no hemos conectado directamente con el sector turístico esto nos ayudará a tener también equipos más transversales por ejemplo cuando analizamos precisamente las competencias de los profesionales del sector turístico en particular en la gestión de destinos nos damos cuenta de que hay competencias muy potentes que están situadas y que sin embargo competencias por ejemplo en el ámbito del conocimiento que además aprovecho para felicitar no quise hacerlo porque intervenían después de mí pero felicitar a los puentes que venían detrás precisamente por el salto que han dado precisamente en el área del conocimiento del sector turístico encontramos que existen muchas carencias por ejemplo en los centros de gestión del destino en el ámbito del conocimiento en el ámbito de saber interpretar los datos y transformarlos después en herramientas que permitan políticas públicas o políticas en el ámbito privado con lo cual creo que sí que vamos hacia esta figura que hemos detectado como una necesidad dentro del sector turístico en el caso nuestro español pero seguramente que cualquier territorio a nivel global encontrará este tipo de necesidad y competencias de figuras como la gente de la sostenibilidad de la economía circular y necesitamos personas con un conocimiento profundo y transversal del funcionamiento del mundo como decía Marco no se trata solamente de poner el foco en las redes sociales o dónde van a estar los mercados o cuál es la evolución del sector turístico sino tener esta visión global del territorio y como decía el del planeta por lo cual creo que el reto ahora es perfeccionar las competencias de las personas que trabajan en el sector turístico y reconvertir a muchas personas que seguramente eran sus competencias eran muy necesarias en el modelo que teníamos hace 5, 10, 15 años y ahora necesitamos que hagan otras cosas y en este sentido creo que eso atraer talento de otros sectores de actividad y transformar también el modelo profesional del sector va a ser uno de los retos de los futuros Yo si me permitís antes de nada romper una lanza por las empresas que dentro de este sector turístico ahora mismo estamos en un momento en el que viene de una pandemia y si hablas con cualquier empresa turística hoy lo que quieren es facturar o sea lamentablemente yo hace 15 años ya que estoy dentro de este tema muy especializado y siempre el medio ambiente y la sostenibilidad ha sido como una moda ha sido una moda que ha ido yendo viniendo y dependiendo de según qué crisis económica o qué otro factor pues ha pasado siempre a un segundo o tercer puesto yendo en este caso a sostenibilidad y dejando un poco como claramente que el turismo al final debe ser económicamente viable citaría un poco a nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente que nos decía que si cuando tenías un problema de salud llamas a un médico o cuando quieres construir un puente llamas a un ingeniero los temas medioambientales deben delegarse en la ciencia y no en las políticas ni en otro tipo de acciones y creo que es importante escuchar a esta parte científica y luego recordar que uno de los mayores problemas que estamos teniendo que ha tenido la edad moderna y entre hoy es la sobre explotación turística es haber perdido el vínculo ese link entre la naturaleza y el humano de ahí creo que las comunidades locales en los casos incluso de destinos las comunidades indígenas los pequeños pueblos el turismo de alguna manera más descentralizado es quizá un poco el camino pero yo desde luego creo mucho que así como un data science un matemático hace 15 o 10 años solo podía aspirar a ser profesor hoy día es uno de los puestos más necesitados en casi cualquier empresa ese data science y ese análisis de datos entonces yo creo que sí que hay una combinación híbrida y creo que si durante 70 años el turismo ha sido presencialmente agresivo y pensado en la riqueza ahora debe dar de alguna manera un poco paso a esa ciencia y a esa recuperación del valor de los ecosistemas Juan Luis no se te oye tienes el micro cerrado lo quité antes para no intervenir apuntando lo que han dicho mis dos compañeros lo que también ha dicho Celia hablando de la gestión del conocimiento que es la parte más importante el turismo tiene que quitarse algunos complejos que sigue manteniendo desde hace muchísimo tiempo porque no se da cuenta que cuando se habla de determinados problemas que parece ser o opinan algunos que tienen el turismo que el turismo puede revertir totalmente esa situación generando impacto positivo esa gestión del conocimiento y evidentemente esos expertos en la gestión de datos porque es lo que todo el mundo busca hoy en día esas personas que saben gestionar esos datos para dar esa información correctamente pues yo voy a contar alguna anécdota que creo que es interesante porque a veces perdemos un poco la percepción yo por ejemplo hemos hablado aquí de la huella de carbono de la ciudad de Valencia el año siguiente del cálculo de la huella de carbono yo me empeñé en calcular la huella hídrica un ejercicio bastante más complejo y certificar esa huella hídrica pero tenía un interés para que se vea la importancia del turismo la huella hídrica de la ciudad de Valencia que son los consumos directos e indirectos de recursos hídricos por ejemplo cuando alguien come una paella calculamos cuánto es la huella hídrica de esa paella quiero decir con esto que a veces pensamos en los consumos hídricos directos que es lo que se consume del agua de esas redes municipales de ese grifo de esa cantidad de agua eso es el 11% el 89% es consumo de recursos hídricos indirectos bueno dicho esto lo digo por lo siguiente porque la huella de la ciudad de Valencia del turismo de la actividad turística son 74 hectómetros cúbicos cuando el turismo se calcula la huella hídrica tú vas a hacer después un plan de recuperación y de regeneración de recursos hídricos naturales por el importe de tu huella hídrica vale pues el consumo de la ciudad de Valencia de toda la ciudad de Valencia con 825.000 personas es de 55 hectómetros cúbicos en un país como España con un grandísimo estrés hídrico ¿qué significa eso? que el turismo va a recuperar recursos hídricos para que los ciudadanos de la ciudad de Valencia tengan agua durante los próximos 30 o 50 años garantizada por mucho que crezca la ciudad ¿qué significa esto a efectos prácticos? que muchas veces no comunicamos la importancia que tiene un motor económico como el turismo y la importancia que tiene esa gestión de esos datos y esa gestión del conocimiento pues para crear valor y tenemos que crear valor y tenemos que demostrar que el turismo puede liderar gracias a que hemos llegado a una posición donde el ser humano por naturaleza necesita moverse el ser humano se mueve por naturaleza no hagamos políticas demagógicas de caique y emburro estamos en el siglo XXI lo que tenemos que buscar son medios de comunicación más eficientes y tecnología más eficientes y estamos evolucionando considerablemente pero hay que seguir viajando lo más rápido posible porque tenemos derecho a movernos tenemos derecho a conocer tenemos derecho a visitar todos los países que tenemos ahora mismo escuchando hay muchos que se preocupan porque creen que el acceso a esta tecnología es complicado pues no no es complicado es fácil es mucho más fácil de lo que creen y lo que necesitan única y exclusivamente es dotarse de esa capacidad de gestionar el conocimiento tenemos que transmitir esos valores y que puede aportar el turismo a recuperar este planeta turismo es un motor económico tremendo que puede ayudar a recuperar el planeta y es una de las cosas más importantes que podemos hacer y ya aquí termino esto porque yo voy a contar la segunda neta que la guardo para después muchas gracias Juan Luis bueno voy a haceros una pregunta a cada uno porque hemos recibido muchísimas y no podríamos hacerlas todos porque nos darían las 10 de la noche pero bueno voy a haceros una a cada uno de vosotros vale para Celia la Smart Office lo que quieren saber es si las Smart Office se crean desde las direcciones de turismo en colaboración con las municipalidades es decir con los ayuntamientos a ver si es un monodestino se crea en cada ayuntamiento y se crea desde el ente gestor es decir desde el equipo interdepartamental que forme las personas que van a trabajar en conjunto en el desarrollo del destino turístico inteligente si pongo el ejemplo de Benidorm se ubicó exactamente en el área de escena urbana y ingeniería y colabora muy activamente en el área de promoción de nuevas tecnologías y el resto de los componentes del ente gestor y en el caso del monodestino sí que se está implementando en mancomunidades diputaciones o sea por un ente supramunicipal ¿vale? de manera que cada destino aporta a esa Smart Office los diferentes KPIs o estrategias que necesitan para avanzar en conjunto como municipalidad supramunicipalidad perdón muchas gracias Celia la siguiente pregunta es para Marco bueno realmente van a ser dos porque una no la puedo dejar de hacer la primera sería los distintos participantes han mostrado interés en cómo formar parte de True World esa es la primera ¿vale? y la segunda quieren saber si tenéis alguna experiencia en aeropuertos perfecto vale la primera como digo estamos ahora mismo como sabe Juan Luis ahora hay una asamblea de Naciones Unidas el próximo día 21 ahí tenemos varias reuniones y nuestra intención al final es estar dentro de esa cadena de Unión Europea recomendación de open source con lo cual el observatorio es capaz de crear marcas blancas para todos aquellos que quieran utilizar sistema de información geográfica en 3D y cartografía importante Juan Manuel Corchado no basada en Google ni Google Maps para no filtrar informaciones ni bases de datos con Big Data sino que sea todo código nativo aplicado al destino y al objeto concreto que se quiera hacer mandándonos cualquier a Info al QR a LinkedIn y os daríamos una dependiendo un poco de las necesidades pues el sistema de información geográfica a nivel de las herramientas que necesitéis pues tienen más o menos necesidad de recursos entonces nos adaptamos y os damos una a todos los interesados para que podáis aplicar cualquiera de vuestros proyectos a un entorno sistema de información geográfica información geosatélite y luego ya conectáis vuestros softwares hay un API REST o sea técnicamente hablando es un un conector entre distintos softwares que permite que conectéis y ya tenéis alguna herramienta propia salvo que esté hecha en COBOL o algún lenguaje un poco particular no habría problemas en que también integrares vuestro software eso en cuanto a a la accesibilidad al observatorio en cuanto a aeropuertos pues sí estamos actualmente en dos o sea estamos con Dubái con el JFK es todo un reto porque nosotros nos basamos sobre todo en acceder a datos como bien decía también mi compañero Juan Luis de toda índole quiero decir no te puedes limitar solo al que ha puesto el sensor obviamente cuando nos es muy fácil meter sensórica en la parte de consumos y para la parte hídrica porque como el cliente o el destino lo que piensa es que va a controlar mejor el gasto pues nos ayuda a controlar mejor el impacto ambiental estos dos aeropuertos obviamente son punteros en el tráfico aéreo y ahí ha sido el mayor reto el solventar las normativas y leyes que tienen los espacios aéreos que ya es mucha entonces es muy complicada el sector aeronáutico es uno de los que como bien decía alguien al principio Iñaki creo que marcaba un poco que es uno de los puntos más altos en la parte de impacto ambiental pero también hay muy poca transparencia porque más allá de la hoja de carga del combustible y poca información más es realmente transmitida dentro de ese secreto industrial que tienen las compañías aéreas entonces sí es todo un reto y creo que además la movilidad sin duda y además va muy en paralelo al turismo es sin duda uno de los mayores retos dentro de esta situación de emergencia climática movilidad y por tanto obviamente el transporte aéreo Muchas gracias Marco la siguiente pregunta es para Iñaki Gaztelumendi ¿existe alguna herramienta para gestionar la economía circular en empresas y destinos? No te oímos Iñaki tienes el micro cerrado Sí yo había hecho lo mismo que Juan Luis me había acordado para no intervenir bueno el concepto de economía circular no tiene una herramienta sino tiene un conjunto de herramientas disponibles en función de precisamente la cadena de valor de la producción de cada una de las empresas o de los destinos turísticos con lo cual digamos que es un conjunto de herramientas de hecho algunas de las herramientas que se han explicado hoy son muy útiles precisamente desde la perspectiva de la economía circular con lo cual yo diría que la economía circular lo que necesita es un conjunto de herramientas que depende del momento en el proceso de creación de valor de la empresa hay que utilizar unas u otras por lo cual estaríamos hablando de un conjunto de herramientas muy importantes La siguiente pregunta es para Juan Luis Juan Luis tú has hablado mucho de medir la huella de carbono pero también los asistentes al webinar quieren saber algunas de las acciones que se pueden poner en marcha para compensarla Mira te voy a contar algo que es una primicia pero vamos a ponerlo no es muy fácil hay un mismo varios proyectos muy grandes de digamos de impacto positivo en el entorno con agricultura sostenible se están certificando esos proyectos y se está compensando la huella de todos los eventos que se están realizando con proyectos de economía de agricultura sostenible en el entorno por ejemplo en la huerta valenciana estamos compensando los eventos como la gala Michelin con cultivos de agricultura sostenible que llevan su marca además Michelin y que los agricultores están encantados por lo tanto hay hoy en día un gran abanico de actuaciones que se pueden realizar en el entorno con ese impacto positivo Muchísimas gracias más breve imposible No, no, fenomenal lo has hecho muy bien y para Juan Manuel Corchado los vecinos perdón los asistentes también quieren conocer un poco los costes que puede suponer utilizar todas estas tecnologías para gestionar la sostenibilidad en los destinos Bueno, pues los costes hay aquí para gusto hay los colores y demás en el ámbito quería comentar una cosa Lilo una de las preguntas que se ha celebrado ahora nosotros estamos haciendo un proyecto dos en este caso muy grande con Airbus en el sector que afecta al sector turístico y al a los aeropuertos y y el el las compañías aerolíneas y hay dos bases de datos que son muy buenas una es Sabre y otra es Amadeus hay alguna más también pues en estas bases de datos cuestan algo así las que nosotros utilizamos como dos millones de euros al año por uso y tienen todo tipo de información supongo que para cosas más pequeñas más concretas aeropuertos pues y según quién puede obtener otro tipo de de precios ese es un eso es un un proyecto en el que bueno pues proyectos en los que el dato te cuesta mucho y hay otros en los que el dato pues pues no te cuesta nada porque las entidades locales la empresa encargada de los autobuses la empresa encargada de las de gestionar la estación de autobuses las empresas relacionadas pues pues con los taxistas la compañía de taxista la información que tenga el ayuntamiento datos estaciones meteorológicas que haya en las en las ciudades ya implantadas nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Vía de la Plata en Salamanca también para analizar huella de carbono facilitar acceso turístico y cosas de esas pues es un proyecto en el que estamos intentando minimizar los costes obteniendo tantos datos abiertos como hay y rentabilizar la información de manera que luego el proyecto sea sostenible porque claro cuando tú inviertes en IoT en infraestructuras y generas un producto al final hay que mantenerlo que tienes que gastar un poquito de dinero en la ciberseguridad del producto para tenerlo actualizado surgen nuevos sensores nuevas fuentes de datos hay que mantenerlo entonces lo que nosotros estamos intentando es reducir costes utilizar todo lo que lo que lo que lo que viene lo que está a nuestra disposición y no cuesta dinero y sobre todo pues generar un un mecanismo para que todos aquellos que se beneficien y que hagan negocio con este proyecto repercutan parte de los beneficios para mantener la infraestructura y para que la inversión puntual en un proyecto no se no implique después unos costes a medio y largo plazo que no puedes asumir porque lo cierto está que la informática es como un virus ahí donde entra cuando 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 metes la informática y cuando te pones a analizar datos y generar cosas pues pues sabes que eso lo tienes que mantener y generar ingresos recurrentes para mantener ese producto si ese producto se hace utilizando lo que se tenga medida y a partir de ahí intentando pues generar un negocio que repercuta a la institución pública en en ingresos concretos para poder mantenerlo pues pues mucho mejor pero en este aspecto pues no es lo mismo pues un gran proyecto en una gran ciudad que en un proyecto más pequeño a lo mejor en un entorno rural o depende pero vamos desde en todo caso lo que hay que tener claro que con la tecnología existente con el cloud con las herramientas gratuitas de inteligencia artificial que están ahí con los sistemas que nos han comentado Marcos de acceso a datos a mapas que no son costosos y con se puede hacer mucho con pequeñas inversiones pero pero bueno si la dimensión del proyecto es muy grande si quiere crear un entorno inteligente para que funcione bien al final vas a tener que editar operarios que te lo gestionen y un mantenimiento pues pues no sé yo diría que cualquier pequeña ciudad de unos 200.000 habitantes que quiera un proyecto de este tipo tiene que pensar en inversiones de unos cientos de miles de dólares y luego otros otros al menos cientos de miles de dólares para su mantenimiento anual si el proyecto es grande pues a nivel global pues ya las cosas se pueden disparar pero lo cierto es que hay que pensar en tecnología que perdure en el tiempo y en software que 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 no sea muy costoso y y bueno los sensores aparecen nuevamente cada poco las redes cambian todo o sea cuando se empieza hay que pensar en que es un coste que que hay que mantener en el tiempo para que la cosa sea un éxito claro muchas gracias Juan Manuel os vamos a hacer una última pregunta a todos bueno porque me parece que puede servir de pauta lo que digáis no solamente para quien lo pregunta sino para el resto de la audiencia nos escriben desde la reserva de la biosfera y comunidades indígenas amazónicas comentando que van a empezar un nuevo proyecto turístico y cuáles serían el procedimiento o los pasos a seguir para que sea sostenible es difícil pues la verdad si queréis hablar alguno por no por no quedarnos callados dale dale tu Iñaki por favor vale pues claro vosotros ya tenéis herramientas ¿no? de cómo es la reserva la biosfera pero creo que la clave para el impulso de un destino turístico sostenible en primer lugar es la visión que os planteó Marcos entender cuáles son las consecuencias de la actividad sobre el territorio y además en sentido amplio sobre el territorio en el sentido físico pero también el territorio en el sentido cultural y en el sentido social es decir que el proyecto esté consensuado por todos los agentes que participan en esa compleja cadena de valor que tiene el turismo a veces comento que me cuesta hacerlo como sector porque es una amalgama de actividades entender muy bien cuáles son los objetivos de cada uno de los sectores y agentes que participan en la actividad del territorio no solo turística la sociedad civil la ciudadanía otros sectores económicos vinculados o no al sector turístico y con esta visión transversal del territorio que integre esas dimensiones medioambiental qué consecuencias tiene sobre el planeta la actividad que yo hago sobre la sociedad de acogida y sobre la cultura del territorio sobre la autenticidad y a partir de ahí construir un modelo que sea capaz de mantener un equilibrio de estos elementos siendo conscientes como decía alguno de mis compañeros siendo conscientes que el turismo no es una actividad sostenible por sí sino que tenemos que ser conscientes que tiene unos impactos sobre el territorio entonces entender cuáles son los impactos que puede producir para tratar de amortiguarlos y generar valor añadido y esto sí que coincido claramente con Juan Luis el turismo también es una actividad extraordinaria para generar economía para generar recursos económicos sociales culturales laborales también crear empleo y cualquier plan de sostenibilidad tiene que ir precisamente en la línea de crearlos con valor añadido tanto en la aportación al producto imperio bruto como empleos de calidad como el incentivar el crecimiento de otras áreas de actividad económica del territorio yo creo que este sería el punto de partida ser conscientes de que no somos neutrales y que vamos a tener unas consecuencias pues tratemos de incentivar aquellos elementos que son activos y que generan valor en el territorio y tratar de amortiguar en la medida de las posibilidades siendo conscientes de que es imposible el impacto cero de la actividad turística porque cualquier actividad humana tiene impacto sobre el territorio bueno pues ser conscientes de esto y a partir de ahí construir una plataforma de colaboración público-privada público-pública que intervengan todos los actores y llegar a un consenso un propósito un objetivo que queremos como sociedad en ese territorio construir y a partir de ahí pues tratarse de herramientas técnicas para poder implementarla Yo creo que si habláramos de la parte de la normalización o los pilares del eje de sostenibilidad según los destinos turísticos inteligentes en la parte de sostenibilidad nos habla de varios ejes a tener en cuenta en una parte lo que ha comentado Iñaki yo creo que es fundamental pero también la protección de la economía y de la actividad económica y sobre todo también en esa protección ambiental pues propulsar mucho la calidad de vida y sobre todo el impacto sociocultural Yo creo que hay una parte muy importante también de la cohesión territorial sobre cómo hacer un balance igualitario entre la cultura de la responsabilidad social y la implicación de las partes interesadas y sobre todo también lo que nos ha enseñado la pandemia es esa parte de resiliencia de cómo el destino tiene que trabajar esa resiliencia yo creo que también sería importante tener en cuenta esos parámetros Yo creo que lo que iba a decir era aunque no me deje que me extienda lo voy a hacer muy breve que la Amazonia precisamente tiene una de las grandes virtudes que tiene el planeta por lo tanto si hablamos de los impactos no solamente el ambiental si hablamos de concentraros porque el impacto ambiental tenéis capacidad absoluta pues para hacer esa compensación nos deberíamos de concentrar en el aspecto de lo que sería el impacto social lo que es fijación de población lo que es generación de riqueza en el entorno es medir cuál es el impacto social que todos los proyectos que vosotros vayáis a desarrollar van a tener no solamente por la parte económica sino por la parte de que se va a hacer una compensación de ese impacto negativo que tiene el turismo en crear una economía local una economía circular todos esos impactos se miden hoy en día existen herramientas suficientes para medirlo y asociándolo al impacto ambiental que la Amazonia tiene unas oportunidades únicas para compensarlo pues realmente no quedarse por ejemplo en que aquí somos muy sostenibles porque la parte ambiental la tenemos cubierta vamos a cubrir realmente lo que hace falta en muchos países de América que esto sirva para generar riqueza desde el punto de vista social de fijación de población se sería un poco la parte de los indicadores yo estoy trabajando en varios proyectos así y estamos trabajando ahora en Honduras en un proyecto de fijación en este caso de riqueza por fijación de población y por generación de ese elemento bueno yo podría añadir brevemente lamentablemente a veces ser reserva de la biosfera o patrimonio de la humanidad simbólicamente debería ser sinónimo de algo pero en la práctica no acaba de serlo Menorca es reserva de la biosfera y cada verano fondean más de 1800 embarcaciones arrasando entre 15 a 20 metros cuadrados de planta poseidonia que es milenaria más de 2000 años y que tiene un potencial 12 veces por encima de cualquier rainforest en el planeta en eso no acabamos de aprender mucho yo leyendo un poco sí que de la importancia de las comunidades locales y las comunidades indígenas de participar en lo que sí tenemos hoy con las ciencias de la información es la posibilidad de que lo que ocurre ahí sí que tenga rápidamente una audiencia mucho mayor y si hay lamentablemente reacción a la sociedad con ese storytelling con ese contenido hacer público esa responsabilidad o no de sus gobernantes enseñar cómo hay una correlación directa al igual que la hay en que en los lugares donde gobiernan mujeres esos países tienen mejores indicadores ambientales también está demostrado matemáticamente que donde las comunidades indígenas o las comunidades locales participan activamente en la conservación del medio natural hay un mejor rendimiento de los recursos naturales creo que eso se tiene que poner en valor introducir pequeños elementos que hoy día están al alcance como decía nuestro compañero Juan Manuel de mucho bolsillo porque y es más te digo rápidamente hay una solución que se llama ciber tracker especialmente para trabajar en zonas de comunidades indígenas sin necesidad de información o telefonía tenemos pues grandes tecnologías que por apenas 25 euros detectan desde la tala ilegal de un bosque hasta el disparo de una caza furtiva todo eso es muy fácil hoy día comunicarlo hacerlo público y si la presión local no es suficiente al menos la internacional la social o la mediática quizá pueda echar una mano a esa conservación y a esa potenciación de estas zonas tan importantes como decía el compañero que son la conservación de estas zonas de selva tropical especialmente ¿no? Creo que no tenemos ya más tiempo tenemos que tenemos que cortar nos hemos excedido en casi 20 minutos pero creo que las preguntas merecían la pena y por supuesto las contestaciones ¿no? Llegando al final de la sesión me toca pues por supuesto darle las gracias a nuestros invitados de hoy por acompañarnos y por condensar todo el conocimiento que nos han transmitido en este pequeño rato que les hemos dado ¿no? Muchas gracias por supuesto también a todos los que habéis estado conectados escuchando estos estos webinars y por supuesto no nos podemos olvidar de ellos gracias a todas las personas que están ante bastidores que han hecho que estas sesiones se hayan celebrado de forma óptima que todo ha sido muy complejo y gracias a las personas que están ahí pues todo ha salido a pedir de boca como hemos comentado en las próximas horas tendréis el vídeo de las dos sesiones la de tecnología y la de sostenibilidad por llamarlas de alguna manera subidas a la página web del BID del programa Turismo Futuro www.iadb.org en la parte de sectores turismo sostenible y en la página web de Segitur www.segitur.es así como en su canal de YouTube nada más por nuestra parte desearos muchísima salud a todos y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!